¡Muy buenas noches Andalucía! El sábado UNICEF nos pidió ayuda urgente. Cinco millones de niños de Filipina nos necesitaban. Y ahí estuvimos los copleros andaluces demostrando un año más nuestra solidaridad. Conseguimos recaudar 657.345 euros. Por eso quiero dar las gracias, gracias, gracias por cada céntimo conseguido. Además con lo achuchadísimo que está todo, los andaluces siempre sacamos de donde no hay para ayudar a quien más lo necesita. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ¿qué hora es? A ver, que no he dicho la hora. ¿Hoy? Las 10 y 23. Y ahora sí empieza el concurso sin perder ni un segundo, porque tenemos una gala de infarto. Atención, porque a partir de esta noche todos, jurado, concursante, hasta vosotros que estáis en casa, vais a tener que pensar muy bien las decisiones que toméis en el concurso, porque a partir de hoy nada volverá a ser como antes. Buenas noches, Josemi, que no te he dicho nada a los chicos de la orquesta, a los señores. Que por cierto, digo yo a Josemi. ¿Sabes cuándo traes una chica músico? Que tenemos muy buenos músicos en este país. Pues lleva razón. Hombre, tanto hombre aquí, tanto hombre. Tendremos una mujer. En fin, buenas noches también al maestro. Chicos, buenas noches a vosotros también, que no he dicho nada. Ya me estáis mirando un poco con cara de susto. Se os acabó la tranquilidad, eso es seguro. Os voy a cantar algo que ocurre detrás de las cámaras a vosotros, los que estáis en casa. Después de seis ediciones, los chicos hacen ya sus cuentas, ¿no? Que si a estas alturas han salido tantos, que si han entrado otros tantos, que si esto es lo que va a pasar, que si aquello es lo que no va a pasar. Ahora, chicos, que no hagáis más cábalas, porque todo va a cambiar. Y os aseguro que nadie se va a librar de estas novedades. Ni siquiera nuestros expertos. Buenas noches a los cuatro. Hola, buenas noches. A Raquel y Diego. Hola. Espero que vengáis preparados para todo, para lo que pueda pasar. Porque el que avisa no es traidor. Os pido que estéis más atentos que nunca a lo que ocurre en la gala de esta noche. Porque hay cambios muy importantes que os van a afectar y mucho. Y ahí lo voy a dejar de momento. Si tuviese que ponerle un título a la gala de esta noche, sería sonrisas y lágrimas. Porque esto es lo que vamos a tener. Y en grandes cantidades, ¿eh? Pero bueno, estoy asustando ya mucho al personal. Es que es verdad que van a pasar muchas cosas esta noche. Y las lágrimas son... Pero vamos a ir poco a poco. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle cara a la retante de hoy. Que viene acompañada por Mike. Mike, ¿por dónde me va a salir? Mike, adelante. Buenas noches. Hola, qué guapa, por favor. Yo creo que esta es la edición de los ojos bonitos. Vaya ojos tienes. Gracias. Precioso, además viene guapísima, es una muñequita, viene conjuntada de ojos con traje, ¿eh? Sí, sí, así todo. Incluso hasta con el pelo de nuestro Ceci. Incluso, incluso también. Bueno, pero eso ya lo veremos en otro capítulo. Tenemos aquí a Carmen Ramos. Ella es malagueña, como Isabel, por cierto. Tiene una voz preciosa, como Isabel. Ha estudiado danza, como Isabel. Isabel tiene 18 años, no, ahí ya no. Como Eva, como Eva. Ahí frenamos. Tiene 18 años como yo. Pero, no sé si se retaría con Isabel. Carmen. No. No está en tus pensamientos. No está en mis pensamientos. Vaya por después, otra vez. A mí es que me llama mucho la atención cuando vienen niñas tan jovencitas como Carmen, ¿no? Porque 18 años, nosotros llevamos 7 ediciones. ¿Desde cuándo se llama Copla? Desde la primera. Sí, la verdad que desde la primera. ¿Con 11 añitos? Sí. Sí. ¿Y las ganas de venir cuando te entraron? Porque, claro, con 11 años supongo que no lo tendrías claro, ¿no? Cuando... Sobre todo el año pasado, sí. Cuando ya me sentía que podía, sí. Carmen, ¿tú cómo reaccionas a los imprevistos? ¿Reaccionas bien? Sí. ¿Sí? Bueno, pues mira, me alegro que sea así, porque te lo pregunto, vamos a tener muchos cambios. Esta noche. Y de repente cambiamos el paso y os quedáis un poquito así. Hay que estar al loro, ¿no? Todo el tiempo. Hay que estar muy al loro. Luego, 5 sentidos siempre, también en el escenario, porque ellos tienen que estar atentos de efectivamente con quién se van a retar. Carmen tiene de verdad, Eva, tantas, tantas ganas de entrar en el concurso, que yo creo que nada le puede quitar la ilusión. ¿Es así o no? No. Bien, o sea que vamos a por todas. Estamos todos deseando saber, en definitiva, qué han visto nuestros expertos en esta malagueña. De esta forma se presentó en el casting Carmen Ramos, en este casting abierto, que por cierto sigue así, abierto, ¿eh? Me llamo Carmen Michuria, vengo de Málaga, tengo 18 años y soy el número 352. Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieran saber. Mi fuerte como artista, yo creo que tanto la potencia de la voz y el baile, sobre todo. Creo que aportaría algo nuevo, algo de más dinamismo en el escenario. Yo, prepárate, prepárate. Suerte, porque a mí, a mí me ha gustado algo ahí. A mí me ha gustado algo ahí. ¿Cómo se llama? En esta edición quiero darlo todo, quiero entrar y eso, vengo con mucha fuerza y hacer todo lo posible por conseguir un banquito. Así me gusta que venga la gente, con fuerza. Carmen, ya sabes que los recantes lo tenéis más fácil que nunca. Ahora, porque podéis escoger entre tres. Además, el jurado, yo los he visto con buena actitud hacia ti. Ellos dicen que han visto algo en ti. A ver si esta noche dejas sacar de tu interior ese algo que parece que ellos han visto. De momento... Yo, si te parece, me voy con ella, que se ponga cómoda. Este lugar privilegiado, la banqueta, en busca de ese banquito. Nos vemos enseguida. Venga, hasta ahora. Hasta ahora, Carmen, disfruta de la noche. Pues sí, 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 diréis que estoy de lo más enigmática con el asunto de las novedades. Pero es que tampoco quiero asustar a nadie cuando llegue el momento de los cambios. Lo que sí os diré es que todo es muy relativo. Lo que es bueno para uno, pues mira, no es tan bueno para los otros. Eso sí, los cambios de atención afectarán sobre todo a los concursantes. Y a nuestro jurado también. Eva, 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 y retomo de nuevo, si no te importa... No, 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 me importa. No hay problema, ¿verdad? Porque voy a irrumpir, porque nos gusta romper el hielo de esta forma también. Sobre todo ya que tengo aquí tan cerquita, acompañado por Carmen, pero tan cerquita a los concursantes, irrumpir. Con una noticia, una novedad, porque a partir de esta noche, señoras y señores, y especialmente va para vosotros, el esfuerzo se va a premiar en Se Llama Copla. ¿Vale? Queremos a los mejores, de entre los mejores, y ese trabajo va a tener premio. Ese premio va a depender del que mejor se implique, el que más se implique, el que mejor trabaje cada semana. Voy con la noticia bomba o no, porque yo creo que os va a hacer muchísima ilusión. Pues atención, chicos y chicas, atención todo el público, porque el premiado de cada semana va a participar en un concierto en directo en los martes de Copla, en el Teatro Quintero. Entiendo que lo celebré. Y además cantar en un teatro es la máxima aspiración que puede tener cualquier artista. Y si ese teatro ya es el López de Vega y se comparte escenario con Erika Bleiva, eso tiene que ser ya, vamos, el nuevo más. Maricarmen, en esta última gala de UNICEF, cantó el reto con Erika. Por supuesto, Maricarmen se ha crecido, pero bien crecida, cuando se ha visto ante un miura de la categoría de Erika. Nos está sorprendiendo, queriendo sacar lo que sabemos que tiene ahí, ya me ha visto un poco lo que todos estaban esperando de mí. Maricarmen, la verdad que sorprendió, porque ha dado un cambio. Se le ha visto mucho su evolución, no tanto vocalmente como de expresión. Hizo un ten cuidado, mejor que cuando lo hizo ella en su gala. Yo la vi muy parecida a los movimientos a como lo había hecho antes. Yo creo que Erika también tiene aquí mucho que ver, porque le ha dado a ella como más confianza a la hora de estar en el escenario y de soltarse ese morbido. Me tenía que crecer porque Erika es una gran artista y entonces yo también tenía que estar a su altura. Yo creo que Maricarmen está más copleriza ya, se va haciendo ella más, arte reno. Y después eso tuvo una recompensa que fue que Erika la invitó a cantar con ella en el Teatro Lope de Vega. Te digo una cosa, que a Lope de Vega te voy a invitar y vas a cantar un tema conmigo. ¡Anda! ¡Anda! ¡No me lo puedo creer! Vamos a cantar, ten cuidado, fíjate. Oye, eso fue el cómodo, digo, fue esta noche, ha sido la mejor noche, vamos. Digo, la suerte que ha tenido, nos puede llevar a todos, se da un cachito de una canción. Yo ya me veo allí con Erika en el Ope de Vega, que tiene que ser un teatro. Así que Maricarmen aprovecha el corazón que es una oportunidad de oro. Ha sido una experiencia preciosa y yo creo que Erika ha sido una de las mejores personas con las que yo he podido compartir el escenario. Maricarmen, buenas noches. Buenas noches, Eva. Y a mí, así es que yo desde la gala de la semana pesada te veo hasta como más madura y todo. ¿Sí? Sí, no, porque está claro que además el jurado siempre lo ha dicho, el público lo ha apoyado, los concursantes lo saben, tienes muy buena voz, muy buena voz. Pero como que faltaba algo para que tú terminases de romper y ese algo saltó la semana pasada con Erika. ¿Qué sentiste cuando estabas cantando con ella? Pues yo cuando estaba cantando con Erika, Erika es una artista, o sea, ¿no? Y entonces yo digo, esto nos tiene que salir perfecto y yo tengo que saber que está a su altura. Entonces me puse las pilas y intenté darlo todo en el escenario y que se viera una actuación estupenda. Y tanto fue así que se vio estupenda que aparte del jurado que quedó encantado con esa actuación, Erika también lo estuvo porque te ha invitado con ella a estar en el Ope de Vega, madre mía. Bueno, pues fíjate ya, la gente ya me está preguntando y todo, para ver cuándo voy a ir, para comprar, que hay mucha gente de mi pueblo que quieren ir. Y yo lo que le dije a ella, que yo me voy con ella con los ojos cerrados, vamos, y súper contenta. Es una responsabilidad muy grande, ¿eh? ¿Tú te sientes preparada para...? Yo sí. Así me gusta. Así me gusta. De todos modos, que no se te llene la cabeza de pajaritos, ¿eh? A ver si ahora Mari Carmen se va a ir a volar por ahí, que tú a quien tienes que cantar, y sobre todo en esta noche tan especial, es al público que está en sus casas y a los expertos que están aquí con la lupa puesta. Eso va a ser dentro de un momentito, porque es que tengo que ir a hacer una cosita. Ahora vengo. Vale, vale. Hola. ¿Tú qué es? ¿Cómo es el micro, no? Mira, coge el micro. Ah, sí, 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 cógelo. ¿Y una? No, no, no. ¿Qué qué? ¿Qué qué qué? Aprovecha, aprovecha. Mira estas imágenes. Mira estas imágenes, porque es que esto no tiene desperdicio. ¿Eso qué es? La paulobo de la copla. Mírala, ¿cómo es? Pues Nureyev, que soy ahora. Sí, Nureyev, cara dura, me parece a mí que es lo que tú tienes. Mira, 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 tú sabes cómo bailes, ¿verdad? No, no, mira, casi que ni lo quiero saber. Que no, mira, 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 mira como levanto esa piel, mira. No, si es que creo... Es que no te voy a desvelar. No había mallitas de tu talla, ¿no? Todo lo que me sé, pero después... Que sí, son de mi talla. De tu talla son. En fin, luego vamos a hablar de todo esto, porque tú me tienes a mí que explicar muchas cosas. Vale. Porque ahora, vamos a... Enseguida voy a explicar esto de la pauloba. Pero también me tengo que venir aquí al jurado, porque vamos a desvelar esta noche. ¿Qué es eso tan importante que tenéis por delante? Porque, claro, esto no lo sabe el jurado. Pero hay una sorpresa bastante comprometida para vosotros. Me temo que nos va a gustar mucho. Eso va a ser dentro de un momento. Yo me voy corriendo porque es que si no, esta gente en la publi me pillan y me lo sacan. Y yo paso. Son cobardes. Se lavan las manos. No se pringan. Se ve que los concursantes no están muy contentos con los expertos. Me parece a mí que hoy vais a tener mucho protagonismo, ¿eh? Vais a recibir una noticia sorpresa que os va a cambiar todos los esquemas, ¿eh? Atención. El jurado esta noche va a tener que condenar al reto un mal trago, sí. Nadie dijo que ser jurado fuera fácil. Son cobardes. Se lavan las manos. No se pringan. Se ve que los concursantes no están muy contentos con los expertos. Me parece a mí que hoy vais a tener mucho protagonismo, ¿eh? Vais a recibir una noticia sorpresa que os va a cambiar todos los esquemas, ¿eh? Atención. El jurado esta noche va a tener que condenar al reto un mal trago, sí. Nadie dijo que ser jurado fuera fácil. Pues ya estamos de vuelta en esta noche de sorpresas y de novedades, perdón. Nadie, ni siquiera los expertos, van a respirar tranquilos hoy. El concurso se ha convertido en un tablero de ajedrez y aquí cada uno, concursantes y jurados, moverán las piezas como más les interese. Pero tenemos que ir poquito a poco. Nos quedamos con Mari Carmen, que tiene que cantar esta noche, aparte de cantar en el Lope de Vegas como una gran estrella, pero hay que ir pasando pasito a pasito. Y lo primero, decir los números de teléfono para que pueda superar la noche de hoy. Bueno, yo antes quería mandar un saludito a mi instituto y a mi clase de primera clase de bachillerato. ¿Eso cómo lo estudios, cómo lo llevas a todo esto? Pues compaginando las dos cosas, bien. ¿Pero compaginándolas bien? Bien. Yo lo intento. Que yo me entere. Y bueno, mi clase, que sé que me están viendo hoy, y a mi tío, que hoy es su cumple. Y ya decir que a los que me quieran votar, que Almonte, Rompido, Cartaya, Lepe... Es que pasa ahí, lo que yo digo da exactamente igual. Es que tenemos que pedir el voto, igual. No, tienes que pedir el voto el último, porque si no... Ah, yo la semana pasada fui la última. Yo fui la última la semana pasada. La semana pasada no cuenta. Bueno, pues para los que me queden votar, pues podéis mandar un... Podéis llamar al 905-855-503, o podéis mandar un mensajito con la palabra copla-m-calmen al 256-57. Venga, anda, tira para el escenario, yo soy la última. Suerte. Pues Pibes cuenta en su libro que a finales del siglo XX la copla estaba casi olvidada. Fue entonces cuando una joven llamada Patricia Vela estrenó un tema que reivindicaba con fuerza este género tan nuestro. La copla en mi voz. Un beso, Patricia. Dice, dicen que la copla ha muerto, y hay quien dice que hace tiempo su sonido se olvidó. Dice, dicen que anda mal herida, dicen que estará escondida, que el mundo la marcha todo. Que no hay músicos puestas, que tengan inspiración para escribir una letra. Dice, dicen que la copla en mi voz. Se hace bandera de soñar Y de copa descenderla Reanjos en mi entraña Y el arte que vio perdido Porque en mi tierra nació Y en el alma una luz Y de copa descenderla Y en las tierras más poderas Y de copa descenderla Reanjos en el ruedo del amor Del amor de algún tonelón Y de copa descenderla Fui la Carmen de España Y recorré la vereda De su puerta mi casa Y fueron cinco parolas Las que alumbraron mi vida En una cárcel de oro Por la copa fui vencida Porque en la cárcel de oro Se hace bandera de soñar Y el tiempo padecenla Reanjos en mi entraña Y el arte que vio perdido Porque en mi tierra nació Y en la cárcel de oro Y en el alma una luz 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 Y en la tierra conmurera Y en la tierra conmurera Y en la cárcel de oro Muchas gracias Maricarmen, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Bien Bueno, me alegro Pibe, empezamos contigo Bueno, Maricarmen ¿Ha visto que Copla más agradecía, no? Mucho La gente se ha puesto muy contenta Pero tú has tenido muchísimas cositas Lo siento, señores Pero las cositas son las cositas O sea, ha tenido muchas cositas Ha estado muy desigual Muy atacada Con la voz tan bonita que tiene No sé por qué No te sonaba esa voz bella tuya De siempre La verdad es que a mí me ha sorprendido Te doy un 7 Muchas gracias Inma Yo Sí Yo Hola, Maricarmen Hola Bueno, pues yo también lo siento por el club de fan Hoy no estábamos de acuerdo Pero hace una actuación muy, muy Yo creo que la peor que te he visto Desde que estaba aquí No sé si es que la Copla no te No te ha gustado No la has llevado bien No, la Copla me encanta ¿Sí? Pues te ha sobrepasado quizás Cuando te estaba viendo Y has dicho antes Has pedido permiso Para saludar a tu instituto Me ha resultado muy gracioso Porque era enteramente una niña Cantando una copla O sea, era una cosa muy infantil Incluso los gestos que has hecho ¿No? Era todo como muy Decía ¿Por qué los gestos? Decía Y tengo en el arte de mi central Una cosa muy poco Yo entiendo que a ti te está costando Entrar en la Copla, Maricarmen No sé, yo Es que una vez me muevo muy poco Y otra vez me muevo demasiado ¿No? Bueno, hay que moverse bien Tienes que moverte bien Ni poco ni mucho Bien Claro, es que Tu esfuerzo es para pasar del flamenco A la Copla Pero claro No, porque muevas nada más la mano Hay que moverla con arte Claro ¿Sabes? O sea que Yo muy difícil Lo he visto hoy regular, Maricarmen Y la voz muy extraña O sea, yo te voy a dar un 6 Muchas gracias Araceli Copla complicada por el registro Empezaba muy grave Y luego tienes unos agudos muy altos Y es donde te ha jugado Una mala pasada En los agudos ¿Por qué? Porque no has sostenido bien La voz en la primera parte La segunda Aunque la has hecho muy exagerada Y has sacado muchísima voz Por lo menos has llegado bien Pero en la primera Te has quedado Que no has llegado A mí sí me ha gustado Que has sonreído mucho Tu cara ha sido otra Eso sí me ha gustado mucho Pero por la parte vocal Que has fallado Yo te voy a dar también Un 7 Muchas gracias Diego Hola, Maricarmen Hola Todo lo que has sonreído, hija Lo estás de serie ahora Me cago en la madre Pero bueno Todos los días No se está acertado Maricarmen Y yo sobre todo Lo que menos me ha gustado De la copla Es la diferencia Tan grande De los agudos A los graves ¿Sabes? Has apretado poco En los graves Que ya que son graves Apriétalos un poquito más Para que suenen Un poco más fuerte Y el agudo No lo grites tanto Que eso quizás Es lo que nos ha desconcertado Un poco Había partes Que casi ni se te oía Y otras que nos molestaba Incluso al oído ¿Sabes? Eso tienes que mediar Un poquito más En esas situaciones Pero bueno Yo no quiero que te pongas triste Aquí se está Para aprender Y cada día Cada día Un poquito más Yo sintiéndolo mucho Hoy también te voy a dar Un 6 Maricarmen Muchas gracias Un poco desconcertada Te veo ¿no? ¿Cómo estás? Bueno ¿Sí? ¿Estás bien? 26 puntitos Nada más No es mucho Bueno Vuelve con tus compañeros Espérate Que me voy a ir contigo Que yo nunca he cruzado La pasarela así Como una concursante Maricarmen No se lo ha tomado Muy bien Sergio Vente para acá Que tenemos tuya Una cuenta pendiente Que a mí me parece muy bien ¿eh? Que me parece a mí Maravillosísimo Que tú te pongas Tus mallitas Que tú hagas Tus pies Y tus releves Y todas estas cosas Pero digo yo Que la audiencia ¿Tú crees que te volverá a votar? ¿Que te va a volver a tomar en serio Alguna vez en tu vida? Hombre Yo creo que me deben tomar en serio Porque yo En mi vida soy así ¡Uy! Pues aviado estamos Señores Pa' muestro un botón Dicen que el ballet clásico Me va a venir muy bien Para mi puesta en escena Y aquí estoy esperando Con mi hija dentadora Que venga a usted Gracias ¿Ves tú? ¿Ves tú? ¿Ves tú? ¿Ves tú cómo esto no podía traer nada bueno? Que no tienen que estar Claro Esto va a ser porque la audiencia Realmente no quiere que vea Pero Agustín está por aquí Agustín vete para acá Que no tenemos vídeo Pero lo hacemos otra vez Ven Menos mal que me he puesto Un pantaloncito ¿Sabes? Está cómoda A ver Es que como se nos ha ido el vídeo ¿Sabes? Tenemos que hacer lo mismo Que en el vídeo Claro Enséñale a Eva Enséñale a Eva Lo que aprendí Mira Enséñale a Eva Esta es primera ¿Me ves? Mira Tiene muy buena primera Yo también Muy buena primera Haz la quinta Haz la quinta ahora Sergio ¿Cómo la quinta? Pues mira La quinta es así La quinta es así Mira la quinta Pegadita a los pies Y ahora Y estirados las rodillas Que es muy importante ¿Eva dónde va? Claro Es que es muy fácil Ahora lo voy a hacer sin tacones Ahí Venga La quinta Pegadito a los pies ¡Uy! Que dolor de cadera Eva Os estiran las piernas Esto no va a buen puerto Pulito dentro Díselo Pulito dentro Pulito dentro Y la posición de la espalda Lo más importante Porque Tiene que estar bien estirada ¿Y ahora qué hacemos? Vale Pues mira Ahora os voy a hacer Espérate Cógeme el micro Para que yo vaya explicando Y ahora voy a hacer La posición Que es primera Que es levantando los brazos Levantamos los brazos Como no puedo levantarlos Y ponemos los brazos Mira vamos a ver el vídeo Mira porque esto Esto Cuando abre el vídeo Mira ponemos tacones Es que ya hemos perdido las cabezas Dicen que el ballet clásico Me va a venir muy bien Para mi puesta en escena Y aquí estoy esperando Con mi hija alentadora Que venga Agustín ¡Ay! Mi bailarín clásico ¿Preparado para aportar Un poquito de técnica a la coca? Agustín ¡Adelante! El cuello muy importante tirado Y el mentón Arriba ¡Ay! Poco a poco Voy concienciándome De los movimientos Y espero ponerlo bien en práctica Oye que de aquí Yo saco al Billy Elliot De la copla ¿Eh? Me parece que he descubierto Que el ballet clásico No se me daba tan mal Perfección Estoy consiguiendo Agustín Yo estoy a la boya de maravilla Yo quiero hacer ya El lago de los cines Menuda revolución Del ballet clásico Tenemos aquí Qué delicado todo Y a la vez Qué bonito Haciendo el lago de los cines Me he sentido como Billy Elliot Llevo un bailarín dentro El momento El lago de los cines Ha sido muy fuerte Nos ha sorprendido Como un gran murayer Más alto Aquí la forma gruesa Y hay que comenzar a hacerla ya Uno Dos ¡Arriba! Le gusta Baila Lo siente Y muy importante Que pone caras Bájame, bájame, bájame Yo creo que la copla Yo creo que la copla Tiene su lugar en mi corazón Y la verdad que Voy a acompañar una del baile clásico Pero me sigo quedando con mi copa Sergio, en mi humilde opinión Yo creo también que te deberías de quedar Con la copla En vez de con el baile clásico Pero ese bailo perfecto Hay que ver lo que son las visiones de las cosas Cada uno tiene su visión Pero esto está muy bien Nos hemos reído muchísimo Y todo Pero esto tiene un trasfondo Esto viene todo porque La última noche de concurso Isma tuvo que salir contigo Y darte unos pasitos Para ver si aquello cogía un poco más de tono Porque el baile no es lo tuyo ¿Te ha servido la clase que te ha dado Agustín? Claro, me ha servido Como hemos dicho eso Para la expresión Y como para hacer Los movimientos más elegantes Y estar más seguro en el escenario Bueno, pues ojalá el público Lo vea en la actuación Porque lo que ha sido en el vídeo Mira, yo claro, claro No lo he visto Que sí, Eva Que me sé todos los pasos Me sé la primera La quinta La segunda ¿Pero eso qué? ¿En sevillana o en qué? No, eh En baile clásico Anda, tira Bueno, tira no Primero di los teléfonos ¿Tú no quieres que me votes, no? Yo sí quiero que te voten A ti y a todos Bueno, Eva Quiero decir que esta copla Se la quiero dedicar A una persona muy importante En el mundo de la copla Que es Graciamonte Que a ella le encanta Entonces se la dedico Por ser loreña como yo Y setefillana Que es una de las cosas Que tenemos todos los loreños Y que llevamos con orgullo Y para Lora del Río Y toda Andalucía Los que me quieran votar Mi teléfono es el 905-855-504 O mandar un mensajito Con la palabra copla Espacio Sergio Al 256-57 Pues Sergio Ahora sí, muchísima suerte Y al escenario Muchas gracias Pues como ha contado Sergio La actuación de esta noche Tiene detrás una historia muy bonita Una gran dama de la copla Y muy amiga de este programa Como es Graciamonte Le pidió al maestro Josemi Que le diese este paso doble A Sergio Y claro, dicho y hecho Gracias va por ti Soleá En un rinconcito del patio bandera Allí en Sevilla En día nací Y tuve por cuna Fantango y solera Y por sonajero La feria de abril Noche sevillana Divino tesoro El Alcázar duerme Sobre mi real Mientras la divina Torre de los Moros Se asoma a Tarpatio Pa' verla soñar Soleá 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 Del alma mía Blanca Rosita De abril Me está quitando La vía Y no puedo Vivir sin ti Porque a Canelita Y clavo Soleá De mi alma Me huele Tú a mí De mi rinconcito Del patio Bandera Tú con otro cielo Un día Me fui Y llevé Mis coplas Por tierra Extranjera Igual que un Ramo De rosas De abril Tú ve Cuanto quise Brillante Y oro Más de tanta Gloria Me llegué A cansar Y volví La noche A mi patio Moro A escuchar La copla De mi Soleá 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 Del alma mía Blanca Rosita De abril Me está quitando La vía Y no puedo Vivir sin ti Porque a Canelita Y clavo Soleá De mi alma Me huele Tú a mí Gracias ¿Qué tal? Sergio, ¿cómo ha ido? Muy bien, muy contento 34 puntos Pero en la semana pasada 34 34 Isma, ¿qué le damos al niño esta semana? A ver si se le ha notado la clase del baile clásico Clásico Yo creo que tiene que aprender a bailar es bulería Que da por el color del baile clásico Si Agustín tuviese tu voz O tú la voz O tú El baile que tiene Agustín Sergio Bien La voz además Ya varias semanas Que has avanzado bastante Evolucionado Y cantas bonito Y bien Pero te decimos un poco Lo que decíamos antes esta noche Venimos comentando A los demás concursantes Que O creces más Bastante más Es decir O tú Hasta aquí he llegado Y ahora quiero demostrar Que soy artista Y que quiero arrasar Y sorprender Y impactar Etcétera O ya está O nos quedamos con este Sergio Que a Gracia le habrá gustado mucho Tu interpretación Porque cantas bonito Pero ya está ¿Sabes qué te digo? Entonces Es una pena Que pudiendo Luchar por un sobresaliente Estemos siempre ahí En el bien En notable Bien Yo te voy a dar un 7 Sergio Diego A ver Sergio Buenas noches Buenas noches Yo con que no me venga Con los calentadores Nunca aquí Tengo bastante ¿Sabes? Porque vaya la estampita tuya Con los calentadores Ya Bueno Bien Sergio Correcto Y Es que yo Verán Yo creo que te dije Ya una semana Ya necesitamos Algo más de ti Sergio Porque Alguien que lo hace Siempre correcto Siempre correcto Más o menos En el tono Que no desafina Bueno pues Véndenos ya otra cosa distinta ¿No? Véndenos ya otra cosa distinta En movimiento En expresiones Después Hay una cosa que no me gusta Y es que cuando llegas Con mucho aire Al final de una frase Parece que lo quieres Sortar todo lo que te sobraba Y la haces fuerte ¿Sabes? Soledad de mi alma Me huele esto a mí Te sobra aire Y haces el final fuerte Porque te sobraba Y además pone Hasta cara de mala leche Si se puede decir hasta ahora ¿Sabes? Entonces Dulzura Dulzura En esas partes Porque si esté cantando alto No quiere decir Que haya O sea En un tono alto No tiene por qué ser Tan fuerte ¿Vale? De cualquier forma Sergio A mí me gusta Como tú estás haciendo la copla Pero sorpréndenos un poco más Yo te voy a dar un 8 Araceli Es que yo no sé Si nos puedes sorprender más Yo hago una observación Y me fijo mucho En cómo se mueve la persona Fuera de... A la hora de la actuación Yo te veo a ti, Sergio Y... Pidiendo el voto El... Seis cero... Na, 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 na No eres un tío de... Que me devotéis Que, no sé O que le digas Oye, Eva No hay sangre en tu cuerpo Si la hay Es decir Más fuerza en tu cuerpo Entonces no sé si la tienes Si hay en algún momento En el que te enfadas O que conduciendo Es un tío ahí Que mete la quinta La cuarta O va relajadito Y todo es así Entonces todo tiene que ver Si no está En tu cuerpo En tu manera de ser Tener Esa presencia En el escenario Si no la tienes fuera No la vas a tener dentro No sé si la puedes conseguir No sé si no estás vendiendo Un osito Un niño muy bueno Y hay otro, Sergio Que nos puede demostrar Que hay algo más Cantar Has cantado muy bien Yo te doy un ocho Gracias Sigue Bueno, Sergio Ya te han dicho todo bueno Te han dicho todo malo Tú has tomado aseadito Con tus calzoncillos limpios Te lo sé Vamos No sé porque me lo ha dicho No porque te la ya Mira Y claro Lo de aseadito Ya sabemos Que no le hace ninguna gracia A Lola Que se lo diga Porque es todo muy correcto Y lo que tiene que Romperte Hace falta que aparezca La interpretación O sea Has cantado bastante correctamente Tienes que cuidar Como bien te ha dicho Diego Los altibajos Que hay veces que Es un poco brusco Pero muy bien Muy correctamente Lo que pasa que claro La canción no solo La pregonas un poco Y hay que decirla Y hay que interpretarla Te tiene que meter Te falta eso Es lo que Es el capítulo Que yo creo En el que puedes progresar Porque vocalmente Está bastante bien Yo creo que estás Mucho más seguro Que cuando llegaste Estás de mejor humor Le has escogido De la salsa Al temita Del programa Y yo creo que te mueves bien En el programa Pero hace falta Que interpretes más Con mucha benevolencia Te voy a dar un 8 Muchas gracias No está mal No está mal No está mal Ni más con lo cara Que se está vendiendo La noche En fin 31 puntos Yo creo que El primero El segundo ¿No? Eso que La noche Hoy se está vendiendo Muy cara Vuelve con tus compañeros Una de las grandes sorpresas De esta semana Es que vamos a elegir Al mejor concursante De la semana Es decir Esa persona Podrá participar En los martes De copla Y digo yo Que el mejor concursante De la semana No tiene por qué ser Necesariamente El que consiga Las mejores notas Los expertos valoran Mucho el esfuerzo La voluntad Y el tesón Y en eso Mari Perdonadme que os diga Pero es la número 1 Mari Vico Lleva unas cuantas semanas Que parece ser Que no despega en el concurso Yo te voy a dar también Un 6 Mari No puedo Yo personalmente Pasarle el 6 Tienes una puntuación Muy baja Necesitas muchísimo apoyo Es una gran nota Es una gran nota Yo a Mari La verdad es que La veo bastante trabajadora Y que se esfuerza mucho Me costa Que la escuchamos Por los pasillos Y por los camerinos Y ensayando Me preparo los temas Los ensayo 80.000 veces Puede ser que sea De las que más trabaja aquí Lo que pasa es que Hay cosas que Aunque las trabaja A lo mejor No salen No sé qué me pasa los sábados Que me pongo muy nerviosa Y parece que Lo intento de hacer todo Y al final No doy nada El principal fallo El principal fallo Los sábados Son los nervios Me pongo muy, muy, muy nerviosa Comentarios que le hace el jurado Pues a lo mejor A ella No sé Le cuesta A dejar irlo Es que Mari Si le dice un comentario Y el negativo Le empieza a dar vuelta Y a darle vuelta Y a lo mejor no le gusta Ella se queda muy seria ¿Sabes? Hombre, sí que es verdad Que a lo mejor Tiene que salir un poco más segura ¿No? Segura de lo que va a hacer Yo creo que Si Mari y Vico la dejan Aquí en el programa Unas semanitas más Puede ser que rompan Quiero arrancar ya del todo Porque veo que pasa la semana Y como no arranque Es que me la voy a pirar de aquí Yo creo que Mari Cuando se libere de nervios Y de tensiones Va a ser la verdadera Mari y Vico Que todavía no conocemos Mari, buenas noches 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 Contigo nadie tiene duda Eres de las más trabajadoras Además tus compañeros Siempre lo dicen Entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no te cunde Tanto trabajo? Yo no sé por qué me cunde Pues no sé Me pongo muy nerviosa Y yo creo que todavía No estoy hecha A todo esto A la foto A las cámaras A tanta presión Ya llevas un tiempo Claro Por eso es que No, no Yo no me lo puedo permitir ya Ya es que no te puedes permitir Esos nervios Porque tú culpabilizas un poco Que los sábados Que los ensayos Te van muy bien Pero que cuando llegas aquí el sábado Como que te supera todo de nuevo Sí Bueno, pero esperemos Que esta noche ya no pase Y que Roma A mí me pasaba un poco esto Pero lo superó Sí O sea que tú también puedes Estoy segurísima Sí, por supuesto Espero que sí Bueno Te veo hoy un poquito Así de aquella manera No sé muy bien Lo que te pasa Así que te voy a mandar ya a cantar Pero di antes tu número de teléfono Bueno pues Por favor votarme Al 905-855-509 O con un mensajito Con copla Espacio Mari Al 256-57 Muchísimas gracias Y ahora hace mi pueblo Todo Granada y Andorucía ¿Ya me la colo? La colo de todas maneras Venga ahí Estate tranquila Tira para el escenario Estate tranquilita Que te veo hoy Más nerviosita de la cuenta Está como que es blanda No sé La noto rara En fin Las coplas son el reflejo De una época Y en ocasiones Se han inspirado Personajes reales La que nos canta Mari Esta noche Es un buen ejemplo de ello Dicen que cuenta La historia de un amor prohibido Entre Concha Piquer Y el torero Antonio Márquez Romance de la otra Porque se viste de negro Ay, de negro Y no se había muerto nadie Porque está siempre encerrada Ay, porque Como la que está en la cárcel ¿Por qué? Porque no tiene familia Ni parritos que le ladren Ni flores que la diviertan Ni risa que la acompañan No se había muerto nadie Ni por qué No se había muerto nadie No se había muerto nadie La gente quiere enterarse Cuatro suspiros responde No lo entiende nadie Y no lo entiende nadie Yo soy la otra La otra La otra Y ahora la tengo No lo entiende nadie No lo entiende nadie Porque no tiene familia No lo entiende nadie 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 Proofía Ay, tus labios quien fueron las malas lenguas Ya que una noche Se vinieron, no hay por qué, alérmela sentencia. El hombre que te ofrecía, ya no es tuyo, tu compañera. Y azares y velo blanco, se viste en la caída y lo llevaba. Como fue tu voluntad, mi boca no te dio queja. Cumple con lo que afirmar, que no valgo la pena. Que yo no valgo la pena, yo soy la onda, la onda. Y ya no tengo la versión, porque noche es un anillo, con la fecha por dentro. No tengo ley que me aboné, ni puerta donde eche a mar. Con tal que vivas tranquilo, que importa que yo me muera. Te quiero haciendo la obra, como la que no te quieras. ¿Qué tal, Mari? ¿Controlado esos nervios? Un poquito. Pues fíjate que yo te he visto a ti en la entrevista, te he notado como muy tensa, no sé. Espero que eso no se te haya notado en el escenario. ¿Cuántos fueron la semana pasada? Muy poquito, 23. Buenas noches, Mari. Buenas noches, Diego. Bueno, vamos a ver, un poquito irregular en la afinación, ¿vale? Hay cosas que se te han ido. Después intentas hacer quejios nuevos en una copla que no es tanto de cantarla como de contarla. Tanto que hablamos de eso, ¿no? Que es que parece que ya esto es como un trabalengua. No me sale ni a mí, cantar y contar, ¿no? Estás hablando, fíjate, la historia que nos estás contando. Esto no se puede cantar tanto y mucho menos inventarte quejios que no estaban ni en la copla original siquiera, ¿no? Porque eso es señal de que la quieres cantar más de la cuenta. Simplemente cuéntanos la historia. Yo creo que a más de uno nos hace falta una clase de teatro intensiva. Yo os pondría ahí a recitar la copla recitada como poesía, a ver qué nos estáis contando. ¿Sabes? Por más que vivas tranquilo, ¿qué importa que yo te quiera? Te quiero siendo la otra. Es que no hay ni que decirlo enfadado. Si es que no sabéis muchas veces ni lo que estáis diciendo. ¿Sabes? Eso no es enfadado. Te quiero siendo la otra como la que más te quiera. ¿Sabes? Eso. Yo creo que os debéis de aprender la canción, qué historia estáis contando antes de empezar a cantarla. ¿Vale, Mare? Un seis. Gracias, Diego. Diego. Ay, a la Celi, perdón. Bueno, Diego, te diré que eso es lo primero que hacemos. ¿Saben lo primero que hacemos? ¿De qué va esta copla? Es lo primero que hacemos en la clase. Sí. A ver, Mari. Muchas veces no es suficiente ser trabajadora. Es decir, hay que tener cualidades. Y hay que tener tiempo también. Eres una concursante perfecta en el concurso para que se viera que vas progresando, ¿no? El problema es que no hay tiempo. Y contigo, por muy trabajadora que seas, a lo mejor lo que se necesita es más tiempo para aprender. Tienes muy buena predisposición, pero no es suficiente. Para mí, no es que hayas hecho una mala actuación, sino que no hay más evolución, por lo menos de momento, aunque hay una poquita. Yo te voy a dar un 5. Gracias. Pime. Bueno, lamento tener, en este caso, que estás de acuerdo con mis compañeros, pero es cierto, ¿no? ¿Tú has escuchado esta copla por la Piqué? Sí. ¿Y la Piqué hace lo que has hecho tú? No. No, hombre, yo lo intento hacer a mi estilo, claro. Ya, ya, pero es que es tu estilo. Y es que ni es tu estilo ni es de la Piqué, es el estilo de la copla. O sea, es que primero hay que decir a copla y luego si uno le puede poner algo, entonces, la verdad es que ha sido muy irregular y muy poco creíble, de verdad. Bastante mal. Lo siento, te doy un 5. Gracias, ¿no? Inma. Marí, para no añadir más nada, yo también estoy con mis compañeros, que es una cuestión también de aptitud, ¿no? Entonces, pues, la puesta en escena no puede ser salir con la barra así a cantar. Yo también te doy un 5, Marí. Gracias, Inma. Marí, qué poquito. ¿Cómo está? Bien. Ah, 21 puntos. Mucho, mucho te tiene que apoyar la audiencia esta noche. Venga, que hay que apoyar a Marí. Un aplauso para Marí. Pobrecita, mi niña, a mí se me da mucha tuñita. De todos modos, hasta ahora te han apoyado muchísimo y esperemos que esta noche sea así también. Vuelve con tus compañeros. Y ánimo. El jurado, desde luego, tiene una labor muy difícil y a veces poco agradecida, porque no es fácil ni poner notas muy altas, ni poner notas muy bajas. Hagáis lo que hagáis, siempre os van a criticar. Si no es porque sois demasiado tristes, es porque sois demasiado benévolos. En fin, que siempre pasa algo, ¿verdad, Juliana? Te veo ahí con el jurado. Cuéntame cositas. Sí, estoy aquí con ellos porque, sobre todo, los foreros tienen muchas ganas de preguntarle cositas a los miembros del jurado, porque, bueno, quizás son los que llevan, junto con la audiencia, la voz cantante, ¿no?, en el tema de las puntuaciones de los concursantes. Yo estoy totalmente convencida, Eva, que en la siguiente conexión nos van a preguntar mucho sobre esos 5 que, bueno, que a Marí le ha tocado esta noche. Pero, chicos, sí que quiero transmitiros un poco esa sensación que tienen los foreros en casa. Piensan que, bueno, critican un poco vuestra benevolencia con los concursantes. Quizás ellos critican, pues, que muchas veces, por ejemplo, tengo aquí un comentario de Copla Lover que dice no creo que les estéis valorando a todos con igualdad. Hay veces que a unos los miráis con microscopio y a otros con lupa. Por ejemplo, C1944 también apoya un poco esta moción. Tarteso dice muchas veces parece que no existe incluso el jurado. Muchas veces son la audiencia los que tienen la última palabra. Inma, yo no sé si tú tienes, no sé, que contestarle un poco a todos estos foreros que opinan esto. Muchas veces dicen que eso, que parece como que no hay jurado en el concurso. No hay jurado, hay. Lo que pasa es que lo que no podemos intentar conseguir, pues, sería imposible contentar a todo el mundo. Lo que sí tiene que tener claro la gente es que este jurado, Diego, Pibe, Aracel y yo, vamos sobre todo a preservar el rigor y la calidad y la garantía de este programa. Este programa es el programa pionero, maravilloso, que lleva siete ediciones, que es un programa referente y nosotros vamos a procurar que mantenga su calidad. Luego ya, si están de acuerdo con la gente o no. Es verdad que a lo mejor Pibe ante esto tiene mucho que decir, Pibe. Yo no sé si tú estás un poco de acuerdo con eso, porque incluso, por ejemplo, otro forero en casa nos dice, oye, Pibe, le estamos viendo evolucionar mucho en el escenario esta noche. ¿Tú crees que a los concursantes les ha venido muy bien ese refuerzo y ese apoyo que le dieron los veteranos la semana pasada? Pues debería, debería de venirles bien, pero la verdad que esta noche no está la cosa muy feliz. Parecía que sí, pero... Sí, la verdad que no está la cosa muy feliz. Yo creo, Eva, que esta conexión les ha pillado a ellos un poco como con un jarro de agua fría después de haberle dado esa puntuación tan bajita a Maris. Han quedado un poco así como cortadillos y encima después de esta caña que también le están dando en los foreros. Yo creo que si os parece, penséis sobre eso, porque la opinión de los foreros es muy importante. Y yo sobre todo les sigo pidiendo a ellos que nos manden preguntas, sugerencias y que les recuerdo que yo sigo ahí viendo todos esos comentarios en el foro. En foro se llama copla.canalsur.es Y Eva, pues recuerdo que en la siguiente conexión voy a estar allí con ellos, no con el jurado sino con los concursantes, para bueno, trasladarles esas preguntas que nos hacen los foreros. A ver si se les, bueno, no sé, se les ambienta un poco el ánimo porque nos hemos quedado todos un poco chafadillas con esos puntos tan bajos. Y además a mí me gustaría, si me lo permitís compañeros, me voy a acercar a darle un besito a Mari porque la pobre... Es que es verdad, yo lo entiendo. Tú vas a darle otro, bueno, vente conmigo, vamos a darle uno cada uno. María, tú te lo tienes que tomar esto de otra manera. Porque además aquí tienes al jurado, ¿no? Está claro que... Ten cuidado, que es muy guapa Elizabeth Teller. Pues por eso. No, es verdad, es que yo entiendo, entiendo las dos partes. Es muy difícil ser concursante y a pesar de todo el trabajo que estás poniendo en el escenario, que las cosas no salgan como uno quiere, pero también es muy, muy, muy difícil ser juez. Y tener que decirle a una persona que a lo mejor no tiene las actitudes que tiene que tener para estar en Se llama Copla. En fin, ¿qué pasa chiquitín? Bueno, que luego vamos, como ha dicho mi compañera Juliana, a trasladar las opiniones de los foreros a los concursantes. Así que meteos mucho en la web y los vais viendo. De todos modos, las novedades de esta noche no han acabado, ni las que afectan directamente a ellos, a los concursantes, ni las que tienen que ver con nuestro jurado, que esta noche les está cayendo una buena. Eso sí, os aseguro que los cambios que vamos a hacer van a ser que vivamos la competición como con más emoción y algún que otro sobresalto también. La que desde luego últimamente lleva una vida sin sobresalto ninguno en el concurso es Eugenia. Ella parece que se está ganando los expertos porque cada semana canta mejor. O a lo mejor hay algo más detrás de su maravilloso éxito. Eugenia es de que empezó la Galacero, le están dando coplas que le benefician a su estilo. Ponen temas que cada día le van, muy elegante, porque ella es muy elegante en el escenario. Casi todos me sentimos a gusto. Está teniendo el repertorio más exquisito quizás de todos los concursantes. Es la que va por el camino más fácil. Ellos son los expertos, a ver, ellos han visto en mí que como más pueden sacar de mí es así. Eso influye en la puntuación del jurado, en las votaciones del público. Yo la veo como la concursante que más fácil puede tenerlo este año, porque las coplas es que le van como anillo al dedo. Y todo le viene bien. Pues que yo no tengo tampoco tan buen resultado. Y la verdad que todo es el mismo estilo, que yo ya he llegado a un punto que también me aburro, que digo, otra vez lo mismo. No, no, ella es que no está contenta con nada. Es lo justo que ella sé que es en los temas que le dan, ¿no? Si esto es un concurso de coplas, pues tenemos que cantar de todo un poco, ¿no? No solo unos tipos de temas. Lo injusto para las personas que a lo mejor no se nos adaptan tanto las coplas a nuestro estilo, y entonces pues no podemos hacerlo tan bien. Siempre le vienen temas que a ella le favorecen y entonces siempre se mantienen en la misma línea. Pues María Carmen tuvo un tema que cantó en el casting, o sea, eso es favorecer. Rola también ha cantado canciones aquí que había cantado antes, eso también ha favorecer. Hombre, yo me he pegado seis galas cantando coplas que a mí me parece que no me pegan. A mí es muy beneficiada con sus temas también. Y aquí si cada uno cantamos variedad de estilos, pues ella también tendría que cantar. Yo creo que puedo cantar otras cositas también. Yo creo que Eugenia en otro tipo de estilos no daría la calle. A lo mejor le pasa como a mi compañera sale, que no era mi estilo, y mira dónde caí en el reto. A lo mejor a ella cuando le den otra copla, pues a él le pasa lo mismo. Pues yo veis, Eugenia, buenas noches. Buenas noches, Eva. Parece que ya es un clamor entre tus compañeros. ¿No dicen que siempre te dan temas que te favorecen y que eso, bueno, al final te beneficia con el jurado? Aunque tú pareces que no estás de acuerdo con esto. Pues, hombre, es que tampoco soy... vaya que no despunto tanto, para que digan eso. Hombre, las últimas semanas no has bajado del 30. Sí, hombre, claro. 30, 34, 35. Hombre, está claro que las coplas que me dan, pues, me pueden pegar bastante a mi forma, pero también es verdad que nunca había cantado nada parecido antes de llegar aquí. Siempre cantaba cosas distintas. De todos modos, Sandra, por ejemplo, lo tiene clarísimo, ¿no? Ella dice que vas por el camino fácil. Sandra, ¿qué quiere decir esto exactamente? Ella no tiene la culpa, ¿no? Porque ella tampoco elige los temas que le dan. Pero sí que es verdad que yo pienso que hasta ahora le han dado temas que le han beneficiado. Y ella a la vez la voz que va a poner camino fácil, me refiero, que está consiguiendo buenos resultados. Para mi punto de vista, ¿eh? No, además, Eugenia dice que no es la única. Que a Naomi, por ejemplo, también le dan temas que le favorecen mucho. Claro, claro. O, bueno, la gente que ha cantado canciones que ha cantado antes ya, pues, también favorece, porque no es lo mismo tener una canción muy estudiada que una canción nueva, que la tienes que preparar en una semana. Que yo, por ejemplo, antes de sacar una canción a la calle, pues, lo pienso mucho, la miro mucho, pienso que le puedo sacar más partidos, ¿dónde? Y aquí, pues, no tengo tiempo. En lo que tus compañeros ven una virtud, una cosa que te puede favorecer, tú ves quizá algo aburrido, que estás un poco cansado de cantar siempre y mismo... ¿No crees que estás un poquito arriesgado? Claro que he arriesgado, por ejemplo, esta noche tengo una copla distinta. Pero, a ver, que aquí estamos para todos, ¿sabes? Que no hay que conformarse con lo que uno sabe hacer, hay que seguir aprendiendo. Raúl va muy en esa línea, ¿no? Él dice que tenéis que cantar todos un poco de todo. Raúl, ¿tú crees que los temas que ha tenido hasta el momento han sido demasiado favorecedores, que no todos jugáis en igualdad de condiciones con eso del repertorio? Yo lo que me refería diciendo esa frase es que en el concurso hay que cantar de todo y que yo me refería a que a ella le habrían de poner otros temas para que ella la cantase, que ella también lo estaba pidiendo. Pues mira, esta va a ser la noche y lo va a hacer por galería. Pero a lo mejor esto no era lo que yo pedía. ¿Es qué? Que lo mismo esto no era lo que yo pedía. Pero bueno... Ay, hija mía, a ver si vamos a tener que hacer ahora un repertorio a la carta. No, no. A ver qué queréis cada uno. Yo me lo voy apuntando, ¿vale? Yo canto... Y luego yo os lo voy dando. Yo canto lo que se me eche. ¿Eh, cómo? Que yo voy a cantar aquí lo que se me eche. Hombre, es que esa es la... ¿Está claro? Esa es la que tenéis que tener, claro que sí. Dite un número de teléfono, un genio. Pues bueno, Villanueva de Córdoba, el Valle de los Pedrochtes, toda mi Córdoba, Málaga y Andalucía. La estoy dejando porque os he dejado a todos. Es que fui la penúltima ya dos semanas seguidas. Ya, pero es que eso de penúltima os lo habéis sacado vosotros de la manga. Eso va a ser hoy porque hoy es... Eso no vale. Bueno, pues nada, que si me queréis ayudar y votarme para que siga aquí en el programa, mi número de teléfono es el 905-855-501. Os podéis enviar un mensajito con la palabra copla, espacio, Eugenia, alto 5657. Eugenia, muchísima suerte y al escenario. Gracias. Eugenia canta esta noche una copla por bulería. Cuenta la apasionada historia de amor entre una mujer de alta alcurnia y un gitano de origen humilde, que trabaja además como feriante. Luz de la feria voy en mi caballo, yo soy una reina, tú eres un gitano, eres un feriante bajo los caminos, yo voy a gastarme de un mundo distinto, pero si quisieras que me besaran tus labios míos, que sigue la fiesta que está mi mente bailando. Feriante, llévame al río que quiero volverme loca, que quiero besar tu boca y olvidar mi apellido. Feriante, llévame al campo que quiero soñar contigo, que quiero rogar por los caminos, sobre tu caballo blanco. Feriante, llévame a la suerte, que lastima quererte y no puedo ser tomarte. Todo es un mal sueño, cosas de la feria, unos ojos negros, como las candelas sobre mi caballo, vuelvo con los míos, apagar ritanos, tu fuego en el río, tu mal pensamiento, que tuvo ser la locura, y sé que tú en mí me encuentres con una herida de luna. Periante, llévame al río que quiero volver, me loco que quiero besar, tu boca y olvidar mi avellido. Periante, llévame al campo que quiero soñar contigo, con el hogar por los caminos, sobre tu caballo blanco. Periante, llévame al suerte, que nací para quererte, y no puedo ser romante. Periante, llévame al suerte, que nací para quererte, y no puedo ser romante. Periante, llévame al suerte. Fibe. Buenas noches, Eugenia. Buenas noches, Fibe. En este programa intentamos buscar lo mejor para cada cantante, y lo hacemos todos, la profesora, el maestro, los músicos, el jurado. De hecho, dije que a ver, que si mi estilo... También intervenimos en temas y opinamos también sobre el repertorio, y el deseo de darte ese repertorio era por meterte en ese estilo, que es de los más exquisitos que imaginarte pueda en la copla. Sí, yo me he sentido cómoda en todas las coplas, pero... Claro, yo también quería cambiar un poco, siempre dulce y siempre elegante, pues claro. Sí, de acuerdo. Hoy, precisamente, ya no era lo mismo, puesto que esta copla no tiene nada que ver con lo que has cantado otras veces. Parece que tú te sientes más cómoda chillando más, y siendo más típicamente coplera. Y cuando digo típicamente coplera, no estoy echando ningún piropo. ¿Me entiendes? Yo pienso que cada artista debuca su hueco, su tipo de canciones, porque eso de cantarlo todo evita, de mi alma, el que canta todo es el cantante de la orquesta, el cantante que cantan en la orquesta de la feria. Cada cantante tiene una variedad, pero dentro siempre de un estilo. Y está claro que tú no estás contenta con... no estás satisfecha del todo, has llegado a decir, otra igual. Vamos, si tú consientes que las coplas que hemos te dado, que te hemos dado a verán iguales, pues realmente no estoy de acuerdo contigo. Hoy hemos cambiado el registro, y yo no te he visto mejor. Te he visto chillona, no te he visto sensual, no te he visto contando la historia, que es una historia muy, muy, digamos, muy erótica, porque es una niña bien que le estás diciendo al feriante que se la lleve ya mismo, o sea, no, espere. Entonces, la verdad, yo no te he visto bien, y te doy un seis. Vale. Diego. Eugenia, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que esta es una canción con mucho ritmo, y tú no se lo has dado. Es una canción difícil de cantar, además, en el principio asfixia mucho. Entonces, esta canción lleva, va como muy mecida. Y tú no la has mecido. Has ido atacando las frases, y quedándote casi sin aire en los finales. Entonces, eso es lo que ha hecho que la canción no luzca mucho. Yo, no obstante, te voy a dar un siete. Muchas gracias, Diego. Isma. Hola, Eugenia. Bueno, estoy de acuerdo totalmente con mis compañeros, con pibes, en que un cantante de orquesta lo canta todo. Una cantante de copla, no, porque tiene que... Y a ti te iba muy bien ese registro. Has querido decir, efectivamente, pues no. Y como decía, nada más que el principio ha sido tan nefasto, o sea, esa letanía que tú tienes que, con el buen gusto que tú tienes, Eugenia, tienes que darte cuenta que eso no podía ir por ahí. Esa letanía, aturrullada de palabras, para luego levantar un poquito el vuelo, eso no tiene sentido ninguno, ¿no? Yo también te voy a dar un seis. Gracias, Isma. Aracel. Bueno, Eugenia, ya lo ha dicho Diego, para quien canta esta canción, quien se atreva a cantarla, tiene mucha dificultad, porque necesita mucho fiato, mucho aire, porque no respira en ningún sitio. Ya Isabel Pantoja es habilidosa y lista en los directos y la parte, por la mitad, para poder llegar a la frase. Entonces, tiene añadida esa dificultad, pero podías haber sacado el recurso de ser más seductora, como que te quieres comer a ese hombre, haber sacado esa parte y no la has utilizado. Solo has sonreído cuando acaba el tema, que has sonreído a la cámara. Una lástima, una, porque había terminado ya, porque estaba preocupada por el aire. No ha sido tu mejor actuación, aunque lo has intentado, un seis, te doy yo también. Vale, gracias. Si es que la noche hoy se está vendiendo muy cara, 25 puntos. Tendré que volver a mi estilo. Si es que el público te da esa oportunidad. Dármela, por favor. Eso no lo sabemos, lo vamos a saber ya pronto, porque ya cada vez que dais menos por cantar y las emociones finales están cada vez más cerca. Vuelve con tus compañeros. Gracias, Eva. Pues ya han actuado siete, creo ya, ¿no? Sí, siete de los diez concursantes. Así que vamos a recordar qué notas ha dado el jurado a cada uno de ellos. Raúl, que actuó en primera posición, tiene 26 puntos. Lola, 30 y... ¿Cuántos compañeros? 32. Sandra, 28. Mari Carmen, 26. Sergio, 31. Mari, 21. Y Eugenia, 25. Así están las cosas en el momento. Claro, es que el jurado ha hecho así de repente... Y se va a liar aquí a corta cabeza, que miedo me está dando. En fin. Carmen, Carmen, ¿cómo está viviendo la noche? Maik, ella ya tiene sus estrategias en su cabeza. ¿Sabe más o menos con quién se quiere retar o al menos con quién no se retaría? Bueno, ya nombró a Isabel diciendo que no se retaría con ella, pero no sé si hay algo más por su cabecita o ha cambiado de opinión. Isabel, es intocable, ¿verdad? Que ahí estamos en la búsqueda de la persona, por Dios, que se rete con Isabel. ¿Será posible? ¿Lo conseguiremos o no? Ya lo veremos en próximas entregas. Carmen, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a empezar por la última en realizar su actuación, Eugenia. ¿Tú cómo la has visto? ¿Sería un objetivo tuyo? ¿Estaría entre tus posibles contrincantes en el reto? Bueno. Bueno, es que ni frío ni calor cero grados, ¿o cómo? Ahí, ahí. Vamos al... ¿Qué es el gato de reto? ¡Uy, que dice que pone el carita del gato de reto! ¿Qué? Ya estamos aquí retándonos antes de tiempo. Oye, Carmen, me voy a la nota más baja de momento, de momento de la noche, que es la de Mari. ¿Qué hacemos con ella? Bueno, pues también, ¿no? No sé. ¿Sería una posibilidad? Sí. A ver, te lo voy a poner un poquito más fácil, creo. ¿Chico o chica? Chica. ¿Chica? Para retarme. Sí. Chica. Sí. Fíjate, ¿tú crees que tendría más posibilidades con una chica? Sí. Supongo. Supone. Bueno. Bueno, Carmen, sigue ahí rumiando, dando de vuelta. Estás ahora mismo, hombre, supongo, pues una lavadora a la cabeza, normal, y además hasta con calor. No, te están subiendo las calores, al contrario que al reto de los mortales aquí. Chica, pues es tremendo, corazón caliente. Lo tendrás que demostrar en el escenario, que es lo importante en ese momento del reto, porque al final eso es lo que quieren ellos, pisar un escenario. Así es que voy con esas fechas que les recuerdo. Y por cierto, atentos porque les voy a dar una noticia muy bonita y muy importante, sobre todo para los seguidores de un artista. Pero antes les cuento otras fechas. El viernes 6 de diciembre en Valverde del Camino, en Huelva, en la Sala Tiffany, van a estar Jonathan Santiago con el espectáculo Recordando a Marifé y Manuel Cribaño. El viernes 13 de diciembre, como parte de los actos del Otoño Iberoamericano de Huelva, vamos a disfrutar de una gala especial de hermanamiento con Latinoamérica. Van a estar Álvaro Díaz, Cintia Merino, María Espinosa y Ana Pilar. El 27 de diciembre nos vamos a estar Andía, en Valencia, 100 años de copla, con María Espinosa, Álvaro Montes y Carolina Caparrós. Y el 10 de enero tenemos una cita en Algeciras con Jonathan y su espectáculo Recordando a Marifé. Viene esa serie de martes de copla y les tengo que decir, y felicidades compañeros y artistas, porque se ha colgado el cartel de No Hay Billetes para el concierto de Álvaro Díaz, Ana Pilar Corral y a alguno de nuestros concursantes. Es un gustazo poder decirlo. De verdad, enhorabuena a ti y a todos tus seguidores, Álvaro. El 3 de diciembre vamos a poder disfrutar de ese espectáculo, pero sigue la cosa tal que de aquella forma, o sea que te hacen prisa, con los siguientes conciertos en el Quintero. El 10 de diciembre con Jonathan Santiago y el 17 de diciembre tenemos cita con Cintia Merino y su homenaje a Lola Flores. Como siempre, toda la información en www.contratacionsellamacopla.es Qué alegría me acabas de dar con eso de No Hay Billetes, me alegro tanto por los niños, desde luego nadie va a querer perderse esos martes de copla en el Teatro Quintero. Sobre todo ahora que van a tener la oportunidad uno de mis niños, no de subirse cada martes a un escenario tan grande como ese. En fin, que me lío. Que muchas gracias, Mike, que luego vuelvo contigo. Bueno, seguimos. El dicho nadie es profeta en su tierra va a dejar de tener sentido gracias a Naomi. La terremoto de Algeciras no solo es profeta en su tierra, es todo un fenómeno de masa adorada por los naomistas. Ahí con lo pirujilla que es. Llevo ya dos meses con Kurtano se llama Copla y tengo que decir que me ha cambiado la vida. La gente me para por la calle y estoy empezando a ser muy popular por aquí. ¿Se puede decir que soy profeta en mi tierra? Salgo todas las semanas en los periódicos de mi tierra, como si yo fuera famosa. Y la gente me dice que estoy dejando el pabellón muerto. Pero claro, a mí tantas cosas bonitas me dan mucha vergüenza porque yo soy muy joven y todavía me queda mucho por aprender. Chiqui, ya la que estás viendo sería una copla. Gracias a mis actuaciones ha surgido un nuevo fenómeno, el naomismo. Y cada sábado vienen uno o dos autobuses de Algeciras a la puerta del plató solo para apoyarme. Si no lo veo, no lo creo. Venimos todos de Algeciras apoyándote. Porque te queremos, porque lo vale. La Naomi, como bola, se merece una ola. ¡Oh! Me siento súper arropada por mis vecinos. Y hoy me han organizado una firma de autógrafos por primera vez. ¿Que no os lo creéis? Veníte conmigo. ¡Está la gente revolucionada! Y esto es lo que quiero ver. Todas las maneras me despierten de... ¡Esto es increíble! Hemos hecho boli, llavero, camisetas, de todo, de todo, para que salga favorita porque es la mejor. Toma, que toma, que toma, toma, que 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 toma. ¡Me siento la muñeca de tan súper apunto! Naomi, guapísima, tengo un hijo que quiero que te cases con él. Ay, no me digas tanto sucede, ¿eh? No me lo digas, no me lo digas. Toma, que toma, que toma, toma, que 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 toma. ¡Viva la estira! Todo la Naomi está. Que vivo toda una. Que sepáis que voy a darlo todo, se llama Gopla, y voy a luchar por cumplir mis sueños. Y por supuesto, el de todos ellos, que sin mi pan no sería nada. ¡Gopla! Son sueños. Madre mía, Naomi, buenas noches. Buenas noches. Con lo pequeñita que eres, y viviendo ya una cosa así tan grande, y más en tu tierra. Pues sí. ¿Tú qué sientes cuando de repente llegas a los estudios de aquí, de Caligari, y ves a tanta gente en la puerta? Porque yo me asusto, ¿eh? Te lo digo. Es normal. A verlo a todos con tu... Verlas todas con estas gorritas. Claro. Que se vea bien. Ay, ay. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás viviendo todo esto? Muy contenta porque yo no me esperaba que fuera yo aquí a entrar en el programa, y mucho menos que fuera a tener también tanto... que me resbalo, Eva. Tanto pan, Eva, que voy andando por la calle y me dicen, ¡Felda de la copla! Y yo, yo qué sé, yo no estoy preparada para estas cosas. Bueno, yo creo que tú estás preparada para esto y para mucho más, porque tú estás encantada. Hombre, la verdad que sí. Claro, pero que tú, yo te veo desenvolverte bien. Porque te han organizado, por ejemplo, una firma de autógrafo. Y un concurso de repostería, que me puse de pasteles. ¿Cómo? Digo. ¿Cómo es eso? Un concurso de repostería. ¿Y qué pasaba ahí? Pues mira, pues yo di notas, y yo hice el papel de pibe, de Isma, yo ahí me metí en el papel de todo el mundo, y yo fui jurado de... ¿Pero de cocina? Sí. Uy, me estás recordando a mí algo a esto, fíjate. ¿A qué, hija? Un concurso de cocina, notas de por medio. Ay. ¿Me recuerda algo? Eh, Naomi, los naomistas, el naomismo, ¿esto qué es? ¿Tú un nuevo concepto coplero? Las naomistas son la fan de la Naomi, ¿ya? Pero tengo que decir que aunque en este club de fans hay muchas mujeres, también hay dos o tres hombres. Y mi primo le ha puesto los naomistos. Que también tengo que decir que mi primo tiene 10 años y es el que ha ideado todas esas cosas, ¿eh? Naomisto. Naomisto. No sabemos si es de Mixto Lobo, de San Guidea, Mongeo y qué, ¿no? No, yo no sé. Naomista y naomisto, ¿ahí? Bueno, el naomismo en sí mismo. Intrínsecamente, ¿no? Sí, sí. Anda, que es la madre que te... En fin. ¿De qué va tu copla hoy? Que es que no tenemos mucha idea. Pues mi copla va a ver un chaval que quería ser torero. Pero no me puedes decir el título, ¿eh? No, no, ahí te lo dejo. Yo sé que el chaval quería ser torero. Y sabrás más cosas. Sí, pero no te voy a decir el desenlace. Bueno, mira, pues tampoco me voy a quedar yo aquí ahora contigo. Ah, pues nada. No, porque además me quiero ir a ver a Isabel. Venga. A Isabel la estoy viendo yo esta noche como muy tristona. Y a mí no me gusta verla así porque además cada vez está más guapa, más delgadita, ¿eh? Muchas gracias. Estupenda. Pero me tienes un poquito a preocupar. Porque te estoy viendo como muy triste y tú tampoco puedes dejar que la circunstancia y todo esto que te está pasando con el reto te supere. Y tú, si tienes que elegir, está triste o está enfadada, oye, mira, tú te enfadas con el mundo entero. Oye, si hace falta y el que venga atrás que es el rey. Ya manda, si duele mucho a Isabel. Me esperaba que me cogieran. Eh, o el que fuera. Ya, sin esperanza la cosa. Piensan, pues eso, que tienen que ir a por mí de alguna manera o de otra. A ver si pueden echarme. Llega un momento que ya te cansa. Yo pido a Dios bendito que salga con unas semanas ahorita. Que se viene y me queda la madre tranquila. Hombre, si lo toma como venganza, no lo entenderé. Es que en realidad tiene ganas de venganza de todo. Es que a mí no me da miedo. En el momento que yo tenga que condenar, yo sé perfectamente lo que tengo. Ya manda, si duele mucho a Isabel. Me esperaba que me cogieran. Eh, o el que fuera. Ya, sin esperanza la cosa. Piensan, pues eso, que tienen que ir a por mí de alguna manera o de otra. A ver si pueden echarme. Llega un momento que ya te cansa. Yo pido a Dios bendito que salga con unas semanas ahorita. Que se viene y me queda la madre tranquila. Hombre, si se lo toma como venganza, no lo entenderé. Es que en realidad tiene ganas de venganza de todo. Es que a mí no me da miedo. En el momento que yo tenga que condenar, yo sé perfectamente lo que tengo. Madre mía, cómo viene Isabel, miedo me da. Está convencida de que los concursantes la quieren echar y está pidiendo a grito en la revancha. Naomi, parece que Isabel no está pasando por su mejor momento, todo lo contrario que tú. Bueno. Hombre, tú a ti, en Argentina te admiras muchísimo. Yo sí, yo siempre. Tienes la gente de tu parte. Oye, ¿qué más quieres? Lo que hace falta es que te voten. Que me voten, que me voten. Eso es lo que hace falta. Dite un número de votación. Bueno, pues, por favor, si me queréis votar, tenéis que llamar al 905-855-508. O enviar un mensajito con la palabra copla, espacio, Naomi, al 256-57. Y yo, como todo el mundo ha hablado, pues yo voy a hablar otra vez. Y yo os quiero decir que esta canción se la quiero dedicar a todos los amantes de la tauromaquia. Y en especial a una amiga mía, que es Torera, que está despuntando, que es Cintia Chávez. Y a mi abuelo, que yo no sé si ha pasado ya de las 12, pero hoy es San Andrés. Y para mi abuelo, con todo mi cariño... Ah, pues mira, también para mi amigo Andrés. Dame un beso y al escenario. Porque si no, te callo la boca. Dándome un beso, no hay quien te la calle. Pues Naomi, que como veis ya es tan alegre y tan graciosa, tiene que lidiar esta noche con una copla muy triste. Cuenta la dramática historia de un maletilla que soñaba con ser torero. Romance de valentía. ¡Aplausos! 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 Mi Padre Nuestro, por él, por él ninguna semana, lloró de luz o vacía, por él ninguna campana, dobló amaneciendo el día. Pero en cambio entra Susana, y ahí te va la encisada. En San Gil, la Macarena, sí que lloraba de pena por la muerte de Isabel. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bonito. A mí por lo menos me parece que lo has hecho genial. Y creo que a Pibes también le ha gustado. ¿No, Pibes? Y Pibes llores pocas veces. Déjame a mí el último, déjame a mí el último. Vale, vale, te dejo el último. Empezamos por Diego. Naomi, buenas noches. Buenas noches. Has venido un poco a salvar la noche. Porque desgraciadamente llevábamos un nivel un poco bajito. Y yo no confiaba mucho en este paso doble torero para ti, no lo veía yo mucho en tu estilo. Pero es que como tienes esa habilidad de explicarlo también, pues parece uno que está viendo a ese chaval ahí cogido por el toro, tirado en el suelo. Pones los vellos de punta y alcanzarías la perfección quizás si vocalmente estuvieras un poquito mejor, porque hay cositas todavía en tu voz, como es lógico, con la edad que tiene que estás en ese tránsito de tener la voz asentada. Pero aún así, yo de momento creo que es la mejor actuación de esta noche. Un 9. Muchas gracias. Araceli. Hemos mal de tiempo. Totalmente de acuerdo con Diego. Tú eres el ejemplo clarísimo de ir progresando. Y yo me alegro tanto, me alegro muchísimo por ti, me alegro muchísimo. Gracias a Dios no te has quedado en la niña graciosa que vino el primer día. Por eso digo que eres un ejemplo de evolución. Yo te doy un 9 también. Muchas gracias. Inma. Hola Naomi. Hola. Pues a veces nos quedaríamos callados, jurados, y te pondríamos de ejemplo, porque cuando decimos que hay que decir la letra, contar las historias, hacer una buena puesta en escena, ser creíble y hacer ese recitado que se merece un sol de saliente. Yo te voy a dar un 9 también. Muchas gracias. Y ahora sí, pibe. ¿Te has bebido esas lágrimas ya? Recitar es más difícil que cantar. Esa parte, hay veces que hasta la hemos quitado, se la hemos quitado a algún concursante, porque no queríamos que hicieran el ridículo. ¿Qué quiere que te diga Naomi? Gracias. Gracias por la felicidad. Es que has tenido tus cositas, pero por favor. Cuando decimos a los compañeros, que tantas veces lo decimos, no solo aquí, sino también entre bastidores, contar la historia, pues eso es contar la historia. Eso, eso es contar la historia. Lo que tú has hecho y ponerlo a los vellos de punta aquí todo, y si no fuera por esas cositas, artísticamente tu actuación ha sido de 45, no de 40. Yo te doy también, con mucho gusto, otro 9. ¡Ay, qué bien, Naomi! 36 puntos, la nota más alta de la noche. Y oye, yo como que le he cogido gustito a esto de cruzar la pasarela, y si es así como con un aplauso así de la mejor de la noche, de momento, pues tú tira adelante, yo tiro así un poquito detrás, me creo que es para mí. Tira. Oye, que me gusta a mí esto del aplauso. Oye, Ismael, ¿tú eres muy llorón? Venga, vente aquí conmigo, anda. ¿Te emocionas con facilidad o no te emocionas tú con facilidad? Me emociono, pero me cuesta... No sé desplazar mucho, para afuera, pero bueno. No, yo te lo pregunto porque esta noche, hijo mío, te puede llevar alguna que otra sorpresa. Pues ya está, aquí estamos, para llevárnosla. Como por ejemplo, ahora, mira. Ismael, te quiero mucho y estoy muy orgulloso de ti. Para mí, Ismael es el mejor del mundo. Es un artista muy guapo, especial, como toda mi sangre. Porque es uno de los que yo llevo en mi corazón. Le enseño a él muchas canciones de las que él no sabe. Y dice, abuelo, enseñamos tus canciones. Y cojo las flamencas. De Barterrama, de Escobar, de Tuplero y de todos los artistas. Y pienso que lleva algo en medio de mi cuerpo y de mi arte. Estoy muy contento de verlo en la tele. Y Ismael está cumpliendo también mis sueños. Lo quiero más que ese piensa. Y que si es preciso, doy mi vida por él. Y la cara y todo lo que sea posible. Te deseo mucha suerte y mucha felicidad. Y besos hasta el máximo. Te quiero y te quiero y te quiero y te adoro. ¿Cómo se llama tu abuelo, Ismael? Miguel. Miguel. Miguel, a tu nieto, no sé, pero a mí me ha emocionado muchísimo. Bueno, a él también, ¿no? A mí también, la verdad que sí. Ismael, tu abuelo es un encanto, hijo mío. ¿Qué te voy a decir? Yo, para mí, son los que gracias a ellos estamos... Estoy aquí. Si no fuera así por ellos, pues... Aquí no estaríamos ahora mismo. Así que, vamos, por lo menos yo no estaría aquí contigo. Entonces... Bueno, él desde luego está muy orgulloso. Parece que está cumpliendo no solo tu sueño, sino también el suyo. Porque él es un amante de la copla. Canturrea también un poquito. ¿Qué copla tenéis así los dos que os una? Pues no sé. Es que hay bastante, porque a él le gusta mucho lo que es esto de las coplas, farinas y todo eso. Las más flamencas, ¿no? Sí, se tira más para ese palo, del flamenco. Ha sido un cantado de siempre y la verdad que cualquier cosa. Y ahora, así entre tú y yo, ¿qué te dice él de pibe cuando te da caña con las notas? Bueno, no le gusta mucho lo que algunas veces me dice, pero... Nada, pero con el bigotillo o algo de eso te dirá. Ese lo voy a coger yo para el bigotillo y se va a enterar. Desde luego, lo que está claro es que la copla de esta noche va para tu abuelo, ¿no? Vaya. Pues dedícasela. Pues bueno. Abuelo, esta copla va a ser para ti esta noche. Te voy a cantar desde el corazón. Y pido el voto, ¿eh, va? Sí, sí. No, ya, si de todas maneras me habéis saltado la torera, ya esta noche, ¿qué más da? Pues a Diezma, a Granada, Andalucía, a toda España entera, gente que ha estado apoyándome desde Portugal esta semana, que también lo sé. Por favor, para seguir, ahora mismo cuando más lo necesito, que estamos todavía para... Con esto del favorito está la cosa que nos podemos ver en cualquier momento. Por favor, para seguir apoyándome en el 905-855-502 o bien un mensaje con copla, espacio Ismael, al 25656. Pues para el abuelo de Ismael y para todos los abuelos copleros que hay en Andalucía y fuera de Andalucía también, que sé que nos veis. Y son muchísimos. Un besito a todos los abuelos y abuelas copleros. Ismael, muchísima suerte y al escenario. Cuentan que Enrique Montoya pidió a Rafael de León y al maestro Solano que le compusieran una copla, expresamente para él. Y así nació esta señorita. Lleva allí a casi un siglo con un hombre en la boca y jamás lo pronuncia delante de la gente. Es el nombre de un hombre y gordo como loca, es sabana de hilo, apasionadamente. Cuando llega la noche sin pasar desemboca, en canción sin palabras, amarilla y doliente. Y en el mar del espejo su sonrisa retoca, por si acaso aquel hombre volviera de repente. Señorita. Señorita. el muchacho, el niño y el anciano cuando duerme del reto sale de visita y al mirar su anillo la nieve de su mano el pueblo soberano señorita, señorita, señorita señorita, señorita por si acaso aquel hombre envolviera de repente señorita se llaman la gente maliciosa para notar su pintura apagada y marchita señorita el cartero arde en la ruborosa cuando sale del reto muere de visita y al mirarse ella misma tan sola y ojerosa un rabia dolorosa se llama señorita, señorita, señorita señorita, señorita ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es cosa más triste de Copla, hijo ¿De verdad? Pero espero que no sea triste tu nota La semana pasada, 28 puntos A ver qué tal va esta pibe Bueno, Ismael Le pones toda la voluntad del mundo Eso no hay duda Eres el más animoso en lo alto de un escenario De todos tus compañeros Lo cual también es de agradecer Pero, hijo, algunas veces parece que eres de Pamplona O sea, perdona A la señorita le has dado una bronca grande Le has pegado una bronca a la señorita Que la pobre ya con lo que trae Ya con lo que tiene encima la señorita Que es que no se come una rosca Ni aunque se lo mande el veterinario Y le has dado una bronca a la señorita La rosa Yo, ¿qué quiere que te diga? Ponte el vídeo de Miriam Domínguez Cantando señorita Lo he visto, lo he visto La he visto, pero no la he oído Porque, vamos Que él ha cogido Miriam Domínguez Que lo... Que... Bueno Tenemos prisa, es muy tarde ya Lo siento, no puedo pasar del 6 Ismael Gracias Ismael Hola, Ismael Hola Es verdad Eres muy trabajador Siempre te lo decimos Pero, no sé La sensación que me da Y tú eres maestro además No puede ser el caso Que no te entres bien en el texto Pero Creo que ahí faltaba quizás La... La... La acesión que tú has cogido de la historia Me parece demasiado rabiosa Es mucho más sutil, ¿no? Es una forma de... De ella herirse a sí misma también Con lo que le dicen los demás Porque es muy duro lo que le pasa, ¿no? Me ha parecido quizás Sobreactuada Un poco excesiva, ¿no? Yo sé que trabajas muchísimo Entonces te voy a dar un 7 Por tu trabajo Araceli, ¿no? Yo también sé que trabajas muchísimo Yo si he visto esta... En esta... En esta canción Más giros que nunca Los vas consiguiendo ¿Lo has entendido ya? Ahora que los pongas en práctica o no Porque una cosa es lo que escuchas Y otra vez es saber reproducir lo que escuchas Porque muchas veces no... No... No sabemos reproducir lo que estamos escuchando Como ve evolución Te doy un 8 Gracias, Araceli Luego Ismael, buenas noches Buenas noches, tío El muchacho de los 23 padrinos Todavía estará ahí pagando las velas Del día del bautizo Vamos a ver, Ismael Yo es que tengo un problema, tío Que es que yo escucho tu voz Y a mí no me suena a copla Entonces No sé si ya alguna vez te lo he referido En el programa Tienes que intentar que tu voz Sea más coplera ¿Vale? A mí me suena más A tenor O a... Por no decir otro tipo de cante cualquiera ¿No? Que no es decir que desafine Tienes que hacerlo más coplero todavía, Ismael Más Yo sé que tú eres trabajador Y poco a poco lo podrás conseguir Yo hoy no puedo pasar del 6 Gracias Bueno, Ismael No, no está mal del todo Es que la noche hoy se está vendiendo Muy, muy cara Eso ya lo sabes Que esos 27 puntos Bueno En un momento dado Te pueden salvar Lo que sí está seguro Que te puede salvar Es la gente de... Bueno, de todo Granada Porque además tú tienes siempre Muchísimo apoyo De la audiencia Y espero que siga así Porque además es que el niño Es un encanto Vuelve con tus compañeros Pues yo creo que ha llegado el momento De ir rematando cosas Y lo primero que tenemos que hacer Es rematar Lo que empezó Mike Mike Pues sí Porque Hemos empezado prácticamente la noche Dando una muy buena noticia José Y por eso me quedo Eva Cerquita de él Porque a mí me gustaría saber Hemos dicho que tú tienes mucho que ver En esto del premio De la buena nueva A nuestros concursantes Explícate un poco De qué se trata Porque lo hemos dejado todo Muy en el aire, claro Bueno, pues vamos a ver Nosotros tenemos muy en cuenta El informe, por ejemplo De nuestra profesora Las votaciones del jurado El comportamiento Según nos manda producción De todos los chicos Cómo se comportan entre ellos Y por supuesto Los ensayos Si ellos trabajan Y entonces valorando Todo ese tipo de cosas Pues nos reunimos Una serie de personas Aquí en el programa Y se decidirá Uno de ellos Irán todos los martes A un Encuentro A un concierto Que se llama Un encuentro En el cual hace como Una masterclass para ellos Porque van a tener público Y van a tener Uno de nuestros artistas Que vimos que la semana pasada Se crecían mucho con ellos Pero sí se va a valorar mucho Sobre todo el trabajo El esfuerzo Y sobre todo el compañerismo Entre ellos Está claro Eso está bien Para que se pongan Un plus Para que se pongan las pilas Y ese trabajo Durante toda la semana Se vea Y nunca Mejor recompensado Que con ese premio Que es estar Con el contacto directo Del público Eva Dentro de nada Lo vamos a saber Para quién recae Ese privilegio Pues sí Porque además Ya solo falta Una concursante por cantar La última Isabel Que la pobre es que no se libra Del reto Ni con agua caliente Si no la manda el público La manda el jurado Si no la manda Es un compañero La verdad es que Está siendo muy duro Para ella Y lo peor Es que se siente sola Ante todo esto Isabel en la última gala Fue salvada por el público Pero finalmente Tuvo que ir al reto Porque Ismael Que fue el favorito La condenó Ya tiene pelota la cosa Voy a mandar Sin duda mucho Isabel Porque sé que Que ha dicho la retante Que no se va A retar Madre mía Isabel Yo me esperaba Que me cogieran Eh Piensan pues eso Que tienen que ir a por mí De alguna manera o de otra A ver si pueden echarme Luego ya la apóñala después De tener que condenarte Y otra vez Yo pienso que me quieren quitar De en medio Que no lo entiendo Yo apoyo Por compañeros No tengo ninguno Yo estoy sola Son nueve concursantes Yo aparte Hay gente que también Tiene muy buenas puntuaciones Que condenen a otras No me condenen a mí siempre Yo creo que también La echan porque Es como la que más Le ha adaptado el grupo Y por ese motivo Pues puede ser también Yo pienso que ella Ya que sea favorita Va a decir Aquí estoy yo Y va a jugar Sus cartas Bien jugadas Yo pido a Dios bendito Que salga Con una semana favorita Que se tiene Y me queda la madre tranquila Ya que saca favorita Pues cogeré a la gente Que tenga una puntuación Porque en vez Nunca he tenido puntuación alta A ver cómo se siente Hombre Si lo toma como venganza No lo entenderé Volvería a hacerlo Porque a la vista Hasta que no se fue nadie Es que en realidad Tiene ganas de vengarse de todo Que ella cree Que los demás Hemos hecho eso Una piña Y hemos dicho Pues vamos a mandar Isabel Torquien Yo creo que es más Un berrinche de rencor Que de pensar las cosas Es que a mí no me da miedo A ver si me quiere mandar Porque me manda En su conciencia Va a estar Lo que cada uno haga En la mía estará Cuando yo tenga que hacerlo Ay Isabel Hija mía Me da un poquito de pena Verte así tan triste Verte llorando Y yo que sé ¿No? Yo sé que llegas A una situación Un poco Que ya no puedes más ¿No? Y la gotita Que colma el vaso Hombre Si que es verdad Eva Que en ese momento Cuando por ejemplo Tú te peleas con alguien Por suerte En ese momento Te sientes mal Si que es verdad Que yo me siento mal Porque cuando no es por una cosa Es por otra Cuando sale alguien favorito No me salve Cuando sale alguien Para condenar Que es la primera vez Que me han condenado Me condenan Lo que yo he dicho Que hay más concursantes Con puntuación alta también Que los condenen Para que ellos vean Lo que realmente se siente Porque una semana Que yo había salido De público Estupendamente Para mí No tengo la posibilidad De tranquilizarme un poco ¿No? Señalas ahí un poco Que esta situación A una cosilla Que yo Ha dicho serio Que yo estoy la más alejada Del grupo Para nada O sea Ustedes sabéis Que yo hablo Con quien tenga que hablar Y estoy con todo Y además También lo has dicho tú misma Que hay nueve concursantes Y luego En el sentido de A lo mejor estás aquí Que yo comprendo Que somos concursantes Y somos concursantes Y ya está Aunque seamos amigos fuera Pero dentro No lo somos Entre comillas ¿No? Porque a la vista está Que me han mandado A condenar Y bueno Ya está Que yo fui ¿No? Que yo estoy aquí Para lo que me echen Pero que también llega un momento En que te sientes un poco Quemadilla Pero bueno Que no pasa nada Tú lo que estás deseando Es que te hagan favorita Que ya sabes muy bien Lo que vas a hacer Otra cosa En ningún momento Yo no voy a vengarme De nadie Sino que yo haré en ese momento Lo que yo sienta Y ya está Si quiere Dios Que salga favorita Bueno nada Dios y los espectadores Sobre todo Que son los que tienen que llamar Así que venga Dígame el número de votación Bueno pues si queréis votarme Por favor Mi número de teléfono Es el número de 05-855-506 O si no un mensajito Con la palabra Copla Estacio Isabel Al 256-57 Eva Un besito A Encarna de Holanda Que sé que me vota Ya a Málaga A Córdoba A Fuenlabrada A todos los sitios del mundo Votadme por favor Hoy Hoy no va a dejar Tira para el escenario Anda Pues Isabel interpreta esta noche Una copla poco conocida Del repertorio de Concha Piquet Es una creación Del maestro Quiroga Y Rafael de León Con versos de Gustavo Adolfo Béquer La niña de la estación Los suspiros son aire Y van al aire Las lágrimas son agua Y van al mar Dime mujer Cuando un hombre se tira ¿Sabes tú dónde va? Pasaba todos los días De su casa a la estación Con un libro entre las manos De De Quero Campo Amor Era delgada y correa Era de pintura fina Y era más cursi que un guante La señorita de Lila Y como ver pasar trenes Era toda su pasión En el pueblo la llamaba La niña de la estación Adiós amor Buen día Adiós que lo pases bien Recuerdos a la familia Al llegar escríbeme No te olvides la sombrilla Y no olvides la ilustracía Y no olvides Que me llamo La niña de la estación Volverá a las oscuras colombinas En mi balcón Sus nidos a colgar Pero aquel ambulante de correos Aquel No volverá Descarrilo el tren expreso Una mañana de abril Y aquel descarrilamiento Hizo de linda feliz Ella vendóle la frente Y lo cuidó como un niño Y él que era guapo y valiente Juró el eterno cariño Y luego cuando a la noche Vio lo partir del tren Con voz de carne En brillo Así le dijo al donce Adiós amor Buen día Adiós que lo pases bien Recuerdos a tu familia Al llegar escríbeme No te olvides Del retrato Mándame la ilustración Y no olvides Que te espera La niña de la estación Mi carta que es feliz Vuelva a buscaros Cuentará de la memoria mía Aquella mujer soy Que de esperaros Se quedó en la estación Helada y fría Pasaron meses y meses Y aquel galán no volvió Y Adelina se ha casado Con el jefe de estación Pero con tan mala suerte Que a los dos días del hecho Murió su pobre marido De dos anginas de pecho Y la pobre medio loca Creyéndose en la estación Cuando ya se lo llevaba Hacia el fiambre cantó Adiós amor Buen viaje Adiós que lo pases bien Recuerdos a tu familia Al llegar escríbeme No te olvides del retrato Mándame la ilustración Y no tardes Amor mío Que hace frío en la estación ¡Ay, qué buena! Muy bien, Isabel, muy bien ¡Hala, dale un beso al niño de la estación! La última noche de competición Tuviste la mejor nota de la noche Fueron 37 puntos Esta noche, ¿qué tal, Diego? Un 10, Isabel ¡Uuuh! La oreja, la oreja Muchas gracias Un 10, Isabel Araceli Pues yo no estoy de acuerdo con ellos Retírate Yo no te voy a dar un 10 Lo siento mucho Yo te voy a dar 5 más 5 ¡Bien! ¡Bien! Niña, yo te doy las gracias Como se lo ha dado antes a Naomi Muchas gracias Esto es contar las historias Esto es el arte Y yo te doy otro 10 más contentos Primer 40 de la séptima temporada De Se llama Copla ¿Ha habido otro? ¿Sí? Hombre, mira Os voy a decir una cosa Me estáis frustrando todos los 40 Que no, Leche Que este es el primer 40 de la séptima temporada Y me alegro tanto Que te lo hayan dado a ti, Isabel Te lo has merecido desde luego Porque es que ha sido genial Me he reído tanto En fin Cruza la pasarela Gracias, Eva De momento En fin Con este buen rollo de actuación de Isabel Cerramos las líneas de teléfono Así que ya no se admiten Ni más llamadas Ni más mensajes de apoyo Para ninguno de los concursantes La suerte está echada Y mientras se va realizando El recuento de votos Vamos a desvelar Quien es ese mejor concursante De la semana Mike, por favor Pues aquí estoy Cerquita de ellos Y además con buen rollo Me alegro de estar En esta celebración Felicidades, Isabel Por ese 40 Ese casi 39 Que nos quedamos ¿No, Naomi? Pues vamos a por ellos Ha sido una muy buena interpretación Bueno Vamos a ver exactamente Qué premia Josemi Para Regalarle ¿Verdad? Esa oportunidad De pisar Nada más y nada menos Que el teatro Quintero Esa tabla Con uno de los grandes artistas Que se llama Copla Con Álvaro Díaz Así es que chicos Mucha suerte Y Maestro Josemi Quien es el concursante Que por su esfuerzo Y su dedicación Merece ser el ganador De la semana Adelante Bueno pues Hemos estado Esta semana Lo hemos tenido muy claro Y creemos que La persona que más Trabaja De momento Se le ha notado El progreso Es a Mari Carmen González ¡Mari Carmen! Me voy contigo para allá ¡No! Ponte de pie Mari Carmen Espera Bájate Bájate tú Bájate tú Aquí tenemos muy buena luz Mari Carmen Bueno de concierto en concierto Porque Mari Carmen Ya hemos hablado ¿Verdad? Ese concierto en el Teatro Lope de Vega Con Erika Que te hizo esa invitación Pero vas a uno de los conciertos De la Copla De los martes de Copla Con Álvaro Díaz Y con Ana Pilar El 3 de diciembre Eso sí está más cerquita Eso sí está más cerquita Porque es Ana Dios Niña ¿Cómo vives esto? Pues estupendamente Muchas gracias Josemi Por partida doble Porque no solo pensando en esa fecha Sino también en la recompensa De un profesional Y amigo ya ¿Verdad? De todas estas semanas Que te diga Ole por tu trabajo ¿No? Y felicidades Y te lo mereces Pues muchas gracias La verdad es que Estoy trabajando muchísimo Y esforzándome Para que se me note más El progreso Y lo que ellos me pedían Y eso Bueno pues no hagas planes Para el 3 de diciembre ¿Vale? Que estás en el quintero Felicidades Muchas gracias Felicidades Enhorabuena Pues enhorabuena Mari Carmen Pistando teatro Por partida doble Espero que deje el pabellón Bien alto Porque allí vamos a estar Para verte Y aplaudirte muchísimo Pero ahora tenemos que centrarnos En la noche de eliminación Y os recuerdo a todos Que quedan novedades Por descubrir De momento Vamos a repasar La tabla de clasificación Según el jurado Para ver quiénes son Los que ocupan Esa zona de peligro Tan temida Cuatro personas En primer lugar Y encabezando la tabla Está Isabel Con 40 puntos Naomi Con 36 Hay un salto importante Ahí entre la primera Y la segunda Lola 32 Sergio 31 Sandra 28 Ismael 27 Por este empate A 26 puntos Raúl Y Mari Carmen Están dentro De la zona de peligro Eugenia 25 puntos Y Mari 21 Chicos Así están Las cosas Hasta el momento No hay nada decidido Hasta que conozcamos El resultado Del televoto Entonces Sabremos Quién es el favorito Quién sigue siendo Candidato definitivo Al reto Y qué peligro Encierra Esa gran Última Novedad De la noche Son cobardes Se lavan las manos No se pringan Se ve que los concursantes No están muy contentos Con los expertos Me parece a mí que hoy Vais a tener mucho protagonismo Vais a recibir Una noticia sorpresa Que os va a cambiar Todos los esquemas Atención El jurado Esta noche Va a tener que condenar Al reto Un mal trago Sí Nadie dijo Que ser jurado Fuera fácil Son cobardes Se lavan las manos No se pringan Se ve que los concursantes No están muy contentos Con los expertos Me parece a mí que hoy Vais a tener mucho protagonismo Vais a recibir Una noticia sorpresa Que os va a cambiar Todos los esquemas Atención El jurado Esta noche Va a tener que condenar Al reto Un mal trago Sí Nadie dijo Que ser jurado Fuera fácil Estamos ya o no? Estamos en directo Bueno, bien, bien, bien Estaba yo aquí estudiándome La cartilla un poco Tú también Bien, no, tú tienes que estudiar mucho Para tener la letra Vamos a tope En la mente Y darlo todo en el reto Sí, sí Carmen Quedan minutos Para conocer el resultado Del televoto Tener claro Con quién te vas a encontrar En el escenario Pero mira De momento ya Eva nos ha comentado algo Antes de irnos a publicidad Sobre esa zona de peligro Sí ¿Te parece que la repasemos? Y tú me dices A ver Sí, sí ¿Qué te sugiere cada uno De estos nombres? Raúl Mari Carmen Eugenia y Mari ¿Con quién ves más posibilidades Y con quién te apetece más retarte? Bueno, pues Viendo también Viendo también la zona de peligro Con Mari Con Mari O bueno, con Eugenia O con Eugenia Fíjate, con Mari Carmen No, porque de ella no hemos hablado De Raúl Si me dijiste que con un chico No No, más bien no Preferentemente una chica Una chica ¿Y de Mari Carmen entonces? Mari Carmen tampoco ¿Tampoco? No ¿Podría ser una nueva intocable entonces? Como Isabel Puede ser una nueva intocable Puede ser una nueva intocable Bueno, bueno, bueno Pues vamos a ver en cualquier caso Cuando crucemos esas tablas Y tengamos el resultado de todos ustedes Qué es lo que ocurre De momento rápidamente Vuelvo a recordar Fecha de concierto Porque además Me alegra incluir un nombre Y ya lo hemos mencionado En eso Muchas gracias, May Como tú bien dices Entramos en esos momentos más críticos Los más esperados Y los más temidos de la noche Enseguida vamos a saber El resultado del televoto Ya sabéis que solo Solo el favorito de la audiencia Estará libre de eliminación Y el jurado va a jugar en todo esto Un papel muy decisivo De cada reto Así que vamos ya con las comunicaciones Pero antes si os parece Os voy a recordar Quienes son los que En estos momentos Ocupan la zona de peligro Son Raúl Mari Carmen Eugenia Y Mari Mucha atención Porque la decisión Más importante De todas La habéis tomado Vosotros en casa Escogiendo al favorito O favorita De esta noche Pero no será La única decisión comprometida Así que por favor Ramón El sobre Muchas gracias compañero Y vamos a empezar Como siempre Por las buenas noticias Las que tenéis En vuestras manos Vosotros Los de casa El favorito O favorita Del público Y que se libra De ir al reto Seguirá la competición Una semana más El concursante Que ha recibido Más llamadas Y mensajes de apoyo Se convierte En favorito Del público Y seguirá Una semana más Ocupando su puesto En Se llama Copla Es Isabel Isabel Cariño Enhorabuena Enhorabuena Muchas gracias Bueno pues nada Hablamos cuando estés Más tranquila Lo que sí tienes que hacer Es tomar una decisión Muy importante Una decisión Que yo creo Por lo que te he escuchado Decir Que ya tienes tomada Pero piensa Muy bien Porque Esa decisión Siempre va a traer polémica Siempre Así que piénsela muy bien Yo antes de la quisiera Darle las gracias A todas las personas Que me han apoyado Que son muchas Pero que estoy muy contenta Muy contenta De verdad Muchísimas gracias Bueno pues disfruta Ese momento Y piénsate muy bien Lo que te acabo de decir ¿Vale Isabel? Pues vamos a seguir Con las comunicaciones Con Isabel Como favorito Como favorita Perdón La zona de peligro sigue Exactamente igual que estaba Así que por favor Poneos de pie Los que estáis en la zona de peligro Ahí están Mari Carmen Vamos a empezar contigo Mari Carmen Con la nota del jurado Estás en la zona de peligro Al sumar los votos del público Tengo que comunicarte Que sigues en Se llama Copla Enhorabuena De momento Eugenia Voy contigo Eugenia Con la nota del jurado Estás en la zona de peligro Al sumar Los votos del público Tengo que comunicarte Que sigues en Se llama Copla Enhorabuena De momento De momento también Raúl Voy contigo Con la nota del jurado Estás en la zona de peligro Al sumar Los votos del público Tengo que comunicarte Que sigues siendo Candidato al reto Una semana más Una semana más Aquí Ya decía yo Que era muy raro Que no me hubiese cantado Si venía tonona En fin Vamos con Con tu compañera Mari Que está todavía ahí En vilo Esperando Mari Con la nota del jurado Estás en la zona de peligro Al sumar Los votos del público Tengo que comunicarte Que sigues en Se llama Copla Enhorabuena Atención Mucha atención Porque esto es Absolutamente inédito En el concurso Solamente tenemos A un candidato Definitivo Al reto Esto que implica Pues que necesitamos Dos candidatos más Y lo vamos a resolver Ahora mismo Pero quiero repasar Las tablas De manera que no quede Ninguna duda Eso sí Solo las vais a ver En casa Para que el resultado No influya En las decisiones Que aún Están por tomar Vosotros me vais avisando Vale compañeros Que nosotros aquí No estamos viendo nada Vale pues ahí Me dicen que están Las tablas La del jurado Ya la conocéis de sobra Porque bueno Ya la Sabéis que La favorita ha sido Isabel Está encabezada por ella Y la La de la audiencia Pues también Está encabezada esta noche Por Isabel Así que al cruzarla Evidentemente Isabel Es la ganadora De la noche Y Raúl Está en la última posición Lo del centro Ya no lo puedo contar aquí Único Candidato Definitivo De momento Ya sabéis Que necesitamos Dos candidatos Definitivos más La primera decisión Comprometida La tiene que tomar El favorito Bueno en este caso La favorita Isabel Así que Estáis todos En la zona de peligro Excepto Raúl Isabel Bueno yo sé que esto Es complicado Pero yo no voy a regir Ni por puntuación Ni Vamos va a ser un poquillo así Lo que he pensado Más o menos De su actuación Y voy a mandar Al reto a Eugenia Eugenia Silencio Absoluto En el platón Ya lo sabía ¿Lo sabías? ¿Por qué lo sabías? Porque ya lo dijo ella No me iba a mandar al reto Yo no lo he escuchado Pero yo no le dije Su nombre Yo no lo he escuchado En ningún momento De todos modos Yo he estado muchos días ahí también O sea que Todos tenemos que pasar por ahí Bueno pues yo tengo Dos candidatos Definitivos al reto Sigo necesitando A un tercer candidato Aquí se pone en juego Esa última novedad De la noche Esa novedad Que llevo toda la noche Anunciando Atentos todos El tercer candidato Definitivo al reto Lo decide Nuestro jurado Pueden elegir A cualquiera de vosotros Sin excepción ¿De acuerdo? Bueno Excepto a A Raúl Y a Eugenia Que están aquí Y ya no lo podéis elegir Y evidentemente El público Soberano Y el público Ha dicho Que a Isabel Esta noche No se la toca Así que Isabel Tú te puedes sentar Porque todos los demás Están ahí En la zona de peligro Isma Como portavoz Del jurado Te corresponde Darme un nombre Y un motivo El motivo Yo creo que No hace falta Ni que lo comentemos Nosotros ya damos El motivo A los motivos Durante toda la noche Y vamos a mandar Siempre Al menos puntuado O a la menos puntuada Que de esta noche Que es Mari ¿No? Mari Vico Mari Pues Mari Raúl Mari Y Eugenia Ahora sí Solo me falta Aquí conmigo Mike Y Carmen Así que por favor La retanta De esta noche ¿Sabéis qué pasa con esto? ¿Sabéis qué pasa con esta nueva Dinámica del concurso? Este giro nuevo Que ha dado el concurso Que el público Sigue teniendo Tanto peso Como siempre En nuestro En nuestro Concurso Pero es que ahora El jurado Tiene más peso Que nunca Ahora no solo Los concursantes Pueden quedarse Con esa Esa votación De la audiencia Y pensar que todo el peso Lo tiene la audiencia Ahora también Lo tiene nuestro jurado Mucho más que antes Eso no sé si es bueno Para Carmen O malo Pues la verdad Es que Que bueno Es bueno Sí Claro La verdad que es Mira en cualquier caso Son situaciones Que también a ellos Les desestabilizan De alguna manera Y tú tienes que aprovechar Los momentos de flaqueza De tus contrincantes Del que vayas a tener Uno de ellos en frente Para intentar conseguir Ganar ese reto Evidentemente Es una Montaña rusa De la que tú Te tienes que aprovechar Con media copla Así que suerte Vale Carmen Y suerte a vosotros También Chicos Me han pillado Riniéndole Nada Me han pillado Estaba tú hablando Y me han pillado aquí Es que no se puede Es que no se puede Porque no Porque la copla Hay que venir Muchas gracias compañero La copla Os la tenéis que saber Ya de casa Y si llega este momento Y no sabéis la copla Tenéis un problema Lo que no podéis Es poner a ensayar La copla En este último momento Porque eso Lo tenéis que ya Traer aprendido Como espero que lo traiga Aprendido Carmen Carmen Me tienes que dar Un nombre Y un motivo Con quien te quieres retar Y por qué Bueno Yo lo dije Y lo he dicho Durante todo momento Y también rigiéndome Por lo que esta noche Ha dicho el jurado Yo lo siento mucho Pero me voy a retar Con Mari Mari Eres la elegida Eugenia Raúl Ya hablaremos De si sabéis Las coplas del reto O no Así que cruzar La pasarela Porque seguís siendo Concursantes De Se llama Copla Enhorabuena Ay, muy guapa ¿Cómo has dicho? Que ya está en su misma situación Claro Es que tú también Has entrado como retante En fin La copla de esta noche Es Castillitos en el aire Empieza cantando Mari Y os deseo Muchísima suerte A las dos Gracias 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 Me lo pintaste de ensueño Con torre de luna en la madrugada Y yo que estaba sin dueño Te entregue los rumbos de mi voluntad Fui la hiedra en tu muralla Y la rosa en tu espina La aranita de tu playa Y la sal de tu salina En tus ojos me perdí Al momento en que te vi Castillito Castillito que en el viento Con suspiros levanté Torreón de juramento De tu olvido De tu olvido Oh, mi querer Ay, mira, mira que mira Castillito en el aire Sabiendo que son mentiras Castillito el mundo lo hace Castillito Castillito en el aire ¡Muchas gracias! Muchas gracias Comidio Tu padre Calvación Guadalajara Se vino A mí A mí Se vino Y me quedé El marco Ese vino Entre un beso y un te quiero Se acabó lo que haces Válgame la sola En lo que venía para Castillito Castillito que en el viento Con sus perros levanté Torreón de juramento De tu olvido Y mi querés Mira, mira que mira Castillito en el aire Sabiendo que soy Castillito Mantirá Castillito Tu lo haces Castillito Castillito en el aire 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 Muchas gracias Gracias Clarín y Carmen Carmen, ¿te viste emocionada incluso antes de cantar? ¿Qué te pasa? Nada Bueno, muchos nervios se respiran en un reto Claro, uno se va y otro se queda Entonces esto siempre duele Os recuerdo que Josemi tiene la última palabra en casa de empate Suerte a las dos Empezamos con Isma Bueno, pues me gustaría saber qué nos puede aportar Carmen Muchas gracias Carmen Carmen, Carmen Primer voto para Carmen Diego, ¿quién se tiene que quedar? Carmen o Mari Pues mi voto va para Carmen también Muchas gracias Carmen, segundo voto para ti A las seis Carmen tiene una voz interesante pero la ha desafinado bastante Yo me quedo con Mari Muchas gracias Mari Gracias Vive Bueno, ha sido un reto igualado porque Mari ha hecho, ha sacado un genio que le hubiera venido muy bien en algunas situaciones Y Carmen en cambio estaba súper nerviosa Demasiado nerviosa, ¿no? Pero yo me voy a quedar con Carmen Carmen Sí, sí, sí Salta, llora Algo que te parece, pero sobre todo cruza la pasarela porque ya eres concursante de Se llama Copla Enhorabuena Lo siento mucho Ay, la niña de los ojos bonito Elizabeth Taylor particular María, hasta aquí ha llegado tu andadura en Se llama Copla Yo te emplazo a que el sábado que viene estés aquí con nosotros, ¿te parece? Para que charlemos largo y tendido de lo que ha sido tu paso por el programa Y sí, venid ya, venid ya Porque es que claro, no me dejan ni terminar de hablar contigo Te quieren dar ese abrazo que tanto te mereces Y aquí termina otra gala de eliminación que va a dar muchísimo que hablar, seguro Os aviso de que las novedades y los giros inesperados no han hecho más que empezar Todo puede cambiar de una semana a otra Lo único que seguirá inmutable es el poder que tenéis vosotros en vuestra casa de salvar a vuestros favoritos Por eso abrimos en este momento las líneas para que empecéis a votar ya Ahí estáis viendo Perdón Los números de teléfono para que hagáis vuestras llamadas y mandéis vuestros mensajes de apoyo Ya lo habéis visto Solo el favorito está totalmente a salvo del reto Y esa decisión la tenéis vosotros en vuestra mano La competición se complica cada vez más Hay que poner las cosas difíciles a los concursantes para que no se nos duerman en los laureles Y saquen además todo el arte que llevan de dentro ¿Dónde tengo a Juliana y a Mike? Vení, que a mí me gusta sentir más ropadita aquí al final Amigos, niño Pues a ver qué nos depara la semana que viene la gala Las novedades no van a parar Eso seguro, nosotros nos despedimos Pero os dejamos en buenas manos disfrutando del cine de Canal Sur Nos vemos el sábado A ser felices o por lo menos intentarlo Chao Chao Chao